La Fundación Gustavo Bueno La Fundación Gustavo Bueno La Fundación Gustavo Bueno En principio para el año 2014, tercer centenario de uno de los puntos claves que luego trataremos aquí, que es la guerra de sucesión y la caída de Barcelona el 11 de septiembre de 1714. Entonces, para ubicarnos tanto con la perspectiva adecuada como en el momento en el que surge esta cuestión, tenemos que irnos hasta el siglo XIX. El siglo XIX fue el siglo negro de la historia de España, porque si bien cierta historiografía, vamos a llamarla progresista, ha entendido tradicionalmente que los siglos negros de la historia de España fueron justamente los siglos de oro, los siglos del imperio. Sin embargo, el siglo en el que España cayó en una situación de postración política, militar y también económica fue el siglo XIX. Porque hasta finales del siglo XVIII, se puede decir incluso que hasta la batalla de Trafalgar, España había seguido siendo una potencia mundial. A pesar de que ya llevaba 200 años de decadencia militar, sin embargo, el imperio español era una de las tres o cuatro fuerzas esenciales que se repartían en el dominio del mundo. Todo esto desapareció a raíz de la batalla de Trafalgar, a raíz del conflicto entre Carlos IV y su hijo Fernando VII y, por supuesto, de la francesada. La invasión napoleónica que hizo que España empezara en el siglo XIX con una sangrienta guerra, la guerra de la independencia, que destruyó España, que destruyó sus infraestructuras, destruyó su economía y, sobre todo, destruyó su prestigio a nivel internacional, como lo prueba el hecho de que en el Congreso de Viena España pasó de ser una de las primeras potencias del mundo a ser una potencia de segundo o tercer orden que no pintó nada en el tablero de las naciones del siglo XIX. El siglo XIX, por lo tanto, fue un siglo de debilidad militar, de atraso económico, de caos político, de guerras civiles y de lo que daría origen, en un principio, a lo que luego serían los distintos nacionalismos. Es decir, un poder centralista inoperativo, a diferencia del francés, más centralista que el español, pero indudablemente mucho más exitoso. Y, a mediados de este siglo, el filósofo catalán Jaime Balmes escribió en una serie de artículos analizando la situación política de España de sus días sobre esta situación de España. Por ejemplo, escribió en 1843 que la vida de España está en las extremidades. El centro está exánime, flaco, frío, poco menos que muerto. Cataluña, las provincias vascongadas, Galicia, varios puntos del mediodía, os ofrecen un movimiento, una animación de la que no participa el corazón de España. Londres es digna capital de Gran Bretaña. París, la de Francia. En la actividad, en la vida de que rebosan aquellas ciudades, veis las indispensables condiciones de la cabeza de un gran cuerpo. En Madrid y en todos sus alrededores, a larguísima distancia, nada hay de semejante, ni agricultura, ni industria, ni comercio. A la primera ojeada conoceréis que allí hay una corte, que allí se han amontonado inmensidad de empleados, con sus oficinas, su orgullo tradicional y su olvido del país que gobiernan. Y en contraste con la capital madrileña, describía así Balmes la ciudad de Barcelona. Salta a los ojos que esta ciudad se haya en circunstancias muy excepcionales con respecto a las demás poblaciones importantes de España. Basta pasar de ella a Zaragoza, Valencia, Granada, Sevilla o Madrid para palpar la diferencia. Al verla con sus numerosas fábricas, sus repletos almacenes, sus magníficas tiendas, sus elegantes edificios, al notar los ámbitos de aseo de todas las clases, al observar el espíritu de trabajo y de adelanto que las domina, diríase que Barcelona no pertenece a España, sino que es una importación que se nos ha hecho de Bélgica o de Inglaterra. Nada se encuentra en ella que no contraste vivamente con la dejadez, la ociosidad, el desaseo que ofenden en otras poblaciones de la península. Y proponía a sus paisanos que, sin soñar en absurdos proyectos de independencia, injustos en sí mismos, irrealizables por la situación europea, insubsistentes por la propia razón e infructuosos y dañosos en sus resultados, sin ocuparse en fomentar un provincialismo ciego que se olvide de que el Principado está unido al resto de la monarquía, sin perder de vista que los catalanes son también españoles y que de la prosperidad o de las desgracias nacionales les ha de caber por necesidad muy notable parte, sin entregarse a vanas ilusiones de que sea posible quebrantar esa unidad comenzada con los reyes católicos, sin extraviarse Cataluña por esos peligrosos caminos, puede alimentar y fomentar cierto provincialismo legítimo, prudente, juicioso y conciliable con los grandes intereses de la nación y a propósito para salvarla de los peligros que la amenazan, de la misma manera que la familia cuida de los intereses propios sin faltar a las leyes y sin perjudicar el bien común. Y lo realmente sorprendente de estos artículos de Balmes es el siguiente paso que dio, porque en 1843 todavía faltaba medio siglo para que llegaran los primeros textos, las primeras acciones de los ya realmente nacionalistas, y sin embargo en fecha tan temprana auguró Balmes, cuando en momentos críticos y de exasperación oiga hablar de independencia, convénzase Cataluña desde luego que se trata de engañarla con esperanzas imposibles de realizar, cuando se le insinúe la conveniencia de levantar otro pabellón como hiciera allá en los disturbios de 1640, no dude que se la seduce astutamente para hacerle cometer un acto de rebeldía que mancillara su honor y que pagarían con desprecio y desdén los dueños de la enseña enarbolada. Pues bien, ya tenemos aquí planteados por Balmes, que evidentemente de separatista no tenía nada, los tres pilares sobre los que se va a fundamentar el nacionalismo catalán desde finales del siglo XIX. El primer pilar es la cuestión económica, el desequilibrio entre una Cataluña que más o menos había conseguido ponerse al paso del resto de los países europeos en lo que se refiere al desarrollo industrial y económico. El segundo pilar, la descentralización, es decir, el interés que no solamente catalanes, sino desde otras partes de España, se tuvo en el siglo XIX de dinamizar la sociedad rompiendo con un aparato centralista al que acusaban de tener buena parte del atraso español. Y el tercer pilar, la tentación separatista. Es decir, si estas dos cuestiones, el desequilibrio y el centralismo, no se resuelven, probablemente podría llegar el momento en que alguna región española más desarrollada podría caer en la tentación de querer separarse. Y así sucedió con las dos regiones más industrializadas a finales del siglo XIX, como fueron el País Vasco y Cataluña. Pero ¿cómo comenzó la tentación separatista? Es decir, Balmes planteó esta serie de problemas, pero también auguró que tendría que llegar un momento de crisis y exasperación para que los catalanes se sintieran tentados de separarse. Y ese momento llegó, llegó con el 98. Pero previamente hay que analizar el papel de los catalanes en el siglo XIX, porque visto desde hoy parece que los catalanes han sido una parte peculiar de España, una parte que ha vivido un poco al margen, una parte que ha tenido una vinculación con España, por lo menos, incondicional. Y sin embargo, si echamos un vistazo a la realidad, veremos que es exactamente lo contrario. Y además, aquí no hace falta ni libros. Yo soy muy partidario para analizar estas cuestiones de echar mano de los periódicos, porque los libros, al fin y al cabo, son siempre una elaboración por parte del autor, mientras que echando un vistazo a los periódicos de cada época, se recoge la realidad diaria, se recoge la vida de esos pueblos en esos momentos, las cosas que les ocupaban, los asuntos que les preocupaban, la vida de las ciudades, de las provincias de esa época. Y basta con echar un vistazo a las hemenotecas, a los periódicos catalanes de la época, de todo signo, tanto los liberales como los conservadores, como incluso los republicanos, anticlericales, centralistas o federales, que en Cataluña había muchos. Por ejemplo, dos de ellos muy interesantes, de una calidad gráfica extraordinaria, fueron la Campana de Gracia y la Esquella de la Torracha, que eran dos periódicos republicanos, radicales, federalistas y anticlericales, lo que hoy diríamos la extrema izquierda, porque tengas en cuenta que la izquierda en ese momento era el Partido Liberal, estos eran la extrema izquierda extraparlamentaria, ni siquiera existía el PSOE, o si existía no tenía ni representación parlamentaria, era un partido minoritario, estos estaban a la izquierda del PSOE, digamos. Y sin embargo, lo que vemos en todos estos periódicos catalanes es que la sociedad catalana en su conjunto no solamente era tan partidaria del colonialismo, del imperialismo, incluso del belicismo, como el resto de las partes de España, sino que incluso lo era más. ¿Por qué? Porque Barcelona era la metrópoli colonial española del siglo XIX. No solamente por la cantidad de catalanes que había en Cuba, propietarios de ingenios de azúcar, propietarios de todo tipo de industrias, sino porque monopolizaban también el tráfico de esclavos, el comercio de esclavos, la posesión de esclavos, no la monopolizaban, pero tenían una parte importantísima de ello. Y las principales navieras de esa época, que conectaban no solamente España con Cuba, sino también con las Filipinas, eran fundamentalmente navieras catalanes. La más importante de ellas, fundada por un montañés, también un célebre esclavista, que fue el marqués de Comillas. Si ustedes han estado en Comillas, habrán visto su magnífico palacio y la magnífica Universidad Pontificia, edificios que se consiguieron gracias al monopolio colonial que ese señor, que aunque había nacido en Comillas, estaba afincado en Barcelona. Y su compañía, la navega Antonio López, fue también la compañía que trasladó durante 30 años los soldados, los voluntarios, que iban a las guerras de Cuba y Filipinas. Una prueba de que la sociedad catalana estaba particularmente involucrada con el destino del Imperio Español, fue que la primera región que levantó, subvencionó y alentó el reclutamiento de voluntarios para ir a luchar contra los separatistas cubanos, fue Cataluña en 1869. Podríamos incluso irnos un poquito más atrás, a 1859, con los voluntarios catalanes que fueron bajo el mando de Juan Prim a la Guerra de Marruecos. Pero en 1869, cuando estalla la primera guerra de Cuba, la guerra de los diez años, la primera región fue Cataluña, envió 3.600 soldados voluntarios que triplicaba el cupo que le hubiera correspondido, según las quintas, digamos, normales. Y la prensa de la época deja bien claro el entusiasmo, las masas manifestándose por las calles con banderas españolas y con todo tipo de gritos patrióticos para llevar a los voluntarios hasta el muelle, un muelle repleto de catalanes enfervorecidos dando su despedida a los voluntarios. También le recomiendo, ya que estamos en Asturias y no les cae lejos, comillas, según las van a comillas, entren en el Palacio de Sobrellano porque en la sala principal, que tiene unos frescos muy bonitos, verán que hay uno que representa precisamente a los voluntarios catalanes embarcando en los barcos del marqués de comillas para ir a la guerra de Cuba. Y ahí se ve una imagen de los soldados con barretina envueltos en una bandera de España embarcando para luchar contra los separatistas. Estalla la guerra definitiva, la guerra del 95 al 98, la que finalmente pone fin a la dominación, a la pertenencia de las provincias de ultramar a España y una vez más, la región que más belicista se muestra, la región que más partidaria se muestra de ser implacables con los separatistas cubanos y filipinos fue Cataluña. Cataluña fue la región en la cual se despidió con grandes manifestaciones al general Weiler cuando se hizo cargo de la Capitanía General de Cuba y que recibió nada más y nada menos que con un arco del triunfo de las mismas medidas y con el mismo diseño que la puerta de Alcalá de Madrid al general por la vieja cuando regresó de Cuba en 1897. Como dato curioso, la prensa catalana se quejó de que el modelo que habían escogido el Ayuntamiento de Barcelona para el arco de triunfo que recibió a Paula Vieja no era lo bastante español porque habían cogido como modelo una puerta de un arquitecto italiano Sabatini que era el autor de la puerta de Alcalá y les pareció que la honra de la patria exigía que se hubiera hecho algo menos internacional que tenía que haber sido una puerta más española que la puerta de Alcalá En fin, el caso es que después de cuatro años de guerra de cuatro años de agitación patriótica de cuatro años de manifestaciones masivas por la calle a favor de España en contra de los separatistas de repente en 1898 el castillo de Naipes se derrumba y los españoles que se creían muy superiores a los Estados Unidos se reían de ellos se burlaban de los rachicheros en Cataluña les llamaban los tocinaires se encuentra con que la armada americana liquida de cuatro tiros el ejército español y de repente la vieja potencia imperial americana se ve despojada de sus últimos restos americanos de manera ignominiosa y siete días después de la batalla de Cavite la batalla de Cavite tuvo lugar el 1 de mayo del 98 dos meses después el 1 de julio tuvo la de la de Santiago pues bien el 8 de mayo del 98 es decir solamente siete días después de la batalla de Cavite en el primer número de la revista La Beu de Cataluña que era el periódico semanal de los incipientes nacionalistas que hasta ese momento no les hacía caso a nadie escribe en la editorial estamos clavados a una barca que hace aguas si queremos salvarnos hemos de aflojar las ataduras es decir había llegado ese momento crítico que había augurado Balmes por el cual los catalanes iban a sentirse tentados a separarse de un barco que hacía aguas hasta entonces como he dicho hace un minuto los nacionalistas eran una minoría a la que nadie hacía caso y de la que todo el mundo se reía por ejemplo Cambó escribió años después recordando sus tiempos finiseculares cuando eran una minoría muy pequeña escribió en su conjunto el catalanismo era una cosa mísera cuando en la primavera de 1893 fíjense solamente cinco años antes del desastre inicié en él mi actuación y le consagré mi vida de lleno organizamos excursiones por los pueblos del Penedés donde había algún catalanista aislado al llegar generalmente la plaza estaba vacía y solo se veían algunas cabezas asomando por las esquinas aparte de la juventud no creo que hiciéramos grandes conquistas los payeses que nos escuchaban no llegaban a tomarnos en serio aquel era un tiempo en que el catalanismo tenía todo el carácter de una secta religiosa puede decirse que todos los catalanistas se conocían entre sí y su compañero y secretario durante un tiempo Josep Pla el famoso novelista escribió también los catalanistas eran muy pocos cuatro gatos en cada comarca había aproximadamente un catalanista era generalmente un hombre distinguido con fama de chalado y también como volvieron a confesar tanto Cambó como su codirigente Prat de la Riva comenzó la agitación de odio es decir habían llegado a la conclusión de que España era un mal un mal negocio España nos arruina dirían hoy y comenzaron a agitar a las masas para que se opusieran a España para que sintieran a España como algo ajeno y para que se sumaran a las filas nacionalistas y escribió Cambó en 1930 32 años después del desastre perdón Cambó no Prat de la Riva había que acabar de una vez con esa perdón me he equivocado no es Cambó en el año 30 sino Prat de la Riva en 1906 es decir en el momento en el que publica el libro clave del nacionalismo catalán que es la nacionalidad catalana pues bien en 1906 solamente 8 años después del desastre escribe Prat había que acabar de una vez con esa monstruosa bifurcación de nuestra alma había que saber que éramos catalanes y que no éramos más que catalanes sentir lo que no éramos para saber claramente lo que éramos lo que era Cataluña esta obra esta segunda fase del proceso de nacionalización catalana no la hizo el amor como la primera sino el odio aquí se refiere como primera fase a la renaescensa es decir a la recuperación del catalán como lengua literaria que había ido sucediendo en las décadas previas pues bien a partir del 98 como dice Prat como confiesa Prat comienza la época de la agitación del odio y este odio fue como es lógico dirigido contra el que identificaban como el enemigo de Cataluña que era la España castellana en la España castellana evidentemente está incluida toda la que no es ni la catalana ni la vasca ni la gallega y dice Prat la obra de reconstrucción tropezaba siempre con el mismo obstáculo los males de Cataluña venían siempre del mismo sitio la fuerza del amor a Cataluña a chocar contra el obstáculo se transformó en odio y dejándose de odas y elegías a las cosas de la tierra la musa catalana con trágico vuelo maldijo imprecó amenazó la reacción fue violenta con esa justicia sumaria de los movimientos colectivos el espíritu catalán quiso resarcirse de la esclavitud pasada y no nos contentamos con reprobar y condenar la dominación y los dominadores sino que tanto como exageramos la apología de lo nuestro rebajamos y menospreciamos todo lo castellano a tuertas y a derechas sin medida y aquí intervino un segundo un segundo elemento que ya solamente él daría para muchas horas de conversación que fue no solamente la deslegitimación de la inoperatividad del Estado en el momento de la crisis sino un ataque mucho más profundo que venía de más lejos y que por supuesto no solamente afectaba a la España de su tiempo sino que era una especie de condena a España desde los orígenes de su historia y es la facilidad con la que los nacionalistas catalanes hicieron suya la leyenda negra es decir en 1898 los Estados Unidos la prensa amarilla de los amigos Pulitzer y Randall Hurst en sus periódicos no agitaron solamente a los americanos mediante la denuncia de supuestas violaciones de mujeres y de desmanes de las tropas españolas y de todo tipo de barbaridades que se inventaron para aumentar la tirada de sus periódicos sino que también echaron mano de los viejos tópicos sobre la inquisición el genocidio americano etcétera etcétera para deslegitimar la presencia española en América desde su mismo origen no en vano la primera edición de la brevísima de las casas en los Estados Unidos después de muchos siglos se hizo en 1898 en el momento en el que estaban las espadas en alto y con ello con la reedición del famoso libro de Fray Bartolomé se pretendió explicar que el pueblo español era un pueblo de salvajes sedientos de sangre ya desde el siglo XVI y que por eso había que echarles de América pues bien los nacionalistas catalanes y los vascos también utilizaron muy gustosos toda la mitología de la leyenda negra para desvincularse de una España con la cual no querían tener absolutamente nada que ver por ejemplo los nacionalistas catalanes han defendido siempre que los catalanes en Cataluña en general es liberal frente a una dictatorial España que Cataluña es progresista frente a una reaccionaria España que Cataluña es industriosa es práctica frente a una teológica e impráctica España también echaban en cara a los españoles la Inquisición olvidándose de que la Inquisición llegó a Aragón varios siglos antes que a Castilla incluso llegaron a afirmar que las empresas españolas en las que habían participado los catalanes habían solido acabar bien y las empresas en las que no participaban los catalanes habían acabado mal y hubo algún autor que incluso llegó a decir que la batalla de Lepanto se ganó porque el segundo de don Juan de Austria era Luis de Requesens y porque había muchos marinos catalanes y sin embargo la Invencible se perdió porque los catalanes tuvieron una menor participación sin embargo participaron mayoritariamente vascos lo cual no deja de tener también su gracia y luego también incluso se pretendieron mantener era parte del genocidio americano es decir ellos no habían tenido nada que ver ni los vascos ni los catalanes en el supuesto genocidio americano y aquí hay una cita realmente brillante en este caso es de un vasco pero la verdad es que tanto monta porque la mitología nacionalista vasca y la catalana en este tema coincidían absolutamente y es el caso de Bernardino Estornés Lassa que es un peneubista de principios del siglo XX que en el año 33 en plena segunda república publicó una historia del país vasco en la cual llegó a decir la siguiente enormidad mientras los soldados y aventureros de las demás naciones cuando dicen las demás naciones se está refiriendo a España él se consideraba parte de la nación vasca entonces consideraba que hubo gente de la nación vasca que participó que participó en la conquista y descubrimiento tanto de América como del Pacífico con Legazpi y Urdaneta y compañía y luego también había otras naciones que eran los españoles y dice mientras los soldados y aventureros de las demás naciones destruían a los indígenas del país y les atropellaban barbaramente los nuestros los vascos se dedicaron con todo afán a la obra más grande y humana que pueden envidiar las naciones a la colonización qué hermoso es llevar a tierras de mentalidad y costumbres rudimentarias o extraviadas de su recto fin los principios de la verdad de la justicia de la libertad y de la convivencia social esto hicieron los nuestros los vascos para contraste hermoso con la conducta de los hijos de las naciones vecinas es decir los españoles se dedicaban a matar y los vascos se dedicaban a evangelizar y a colonizar habría que echar nada más un vistazo a López de Aguirre por ejemplo para darse cuenta de la tontería de la afirmación pues bien junto a la deslegitimación de la historia de España llegó también la deslegitimación de la propia la propia esencia biológica de los españoles es decir el pueblo español no era solamente un pueblo incapaz y fanfarrón que había sido vencido con ignominia en 1898 ni era sólo el pueblo históricamente condenado por su intolerancia y por su reaccionarismo como demuestra la leyenda negra sino que también era un pueblo racialmente inferior es decir los catalanes según estos ideólogos nacionalistas eran biológicamente mejores fundamentalmente porque se consideraban germánicos descendientes de los francos de la marca hispánica mientras que los españoles los castellanos eran semitas y además desde un punto de vista psicológico por ejemplo por ejemplo Almiral dijo que el catalán por su mentalidad práctica por su mentalidad industriosa está más cerca del anglosajón que del castellano uno de los más leídos y escribidos de los los intelectuales nacionalistas catalanes fue Pompeyo Genert que escribió bastantes líneas sobre la inferioridad moral cultural y biológica de los españoles porque el consideraba que los españoles eran una raza inferior por imperativo racial por imperativo geográfico y por imperativo bioquímico y les voy a explicar por qué en primer lugar desde un punto de vista racial Pompeyo Genert escribió que el problema está entablado entre la España lemosina se refiere a Cataluña área de origen y por lo tanto evolutiva y la España castellana cuyos elementos presemíticos y semíticos triunfando sobre los arios la han paralizado esto lo escribía a finales del siglo XIX no tiene nada que ver con el Tercer Reich es una cosa 40 años anterior conocemos que somos arios europeos y que como hombres valemos más los catalanes en el camino del superhombre esto es lo que da el análisis en Cataluña ser muy hombre quiere decir tener mucho talento ingenio voluntad empresa en casi todo el resto de España significa ser muy bruto y del hombre solo se comprende la humana bestia y aún la cruel bestia africana el segundo imperativo que veía Pompeyo Genert para definir la inferioridad racial de los españoles era la altitud en la que vivían los castellanos es decir él consideraba que los castellanos de la meseta por el mero hecho de vivir ahí tenían que ser tontos por imperativo geográfico y escribió Madrid ha formado y formará siempre una mala casta gracias a su medio ambiente su demasiada altura es causa de que la presión atmosférica sea allí mucho menor que en las provincias marítimas y la casi nulidad de vegetación produce una atmósfera menos cargada de oxígeno una atmósfera pobre de oxígeno y falta de presión es poco favorable para la perfecta oxidación de la sangre y por consiguiente para la renovación de nuestros elementos histológicos en especial los del sistema nervioso la inteligencia tiene que funcionar mal por fuerza por la deficiente nutrición del cerebro así todas las concepciones que de castilla nos vienen son raquíticas estrechas o vacías el tercer imperativo el bioquímico consideraba que en el aire de castilla hay poco helio argón criptón neón y senón y escribió la inteligencia tiene que funcionar mal por fuerza por la deficiente nutrición del cerebro disculpen un segundo se ve que aquí también hay poco xenón y criptón y que por lo tanto se me seca un poquito la garganta otro ideólogo importante del nacionalismo de las primeras décadas del siglo XX fue Daniel perdón Daniel Cardona principal ideólogo del estat catalán de Masia ya es un partido de la izquierda nacionalista hasta ese momento derecha de Prat de la Riva y escribió en 1923 que la enemistad entre catalanes y españoles no era política sino que tenía una naturaleza racial escribió textualmente en el año 23 los ataques del frente enemigo no obedecen a una fuente simplemente política es que por encima de ellos y nosotros se encuentra fatalmente la obra imborrable de la naturaleza creadora de los más formidables elementos liberadores que son la tradición y la etnografía un cráneo de Ávila no será jamás como uno del Valle del Vic la antropología habla más elocuentemente que un cañón del 42 en el periódico de Masia ese mismo año del 23 escribió una editorial prohibiendo casarse a los catalanes con los españoles y decía la editorial del periódico de Masia es preciso que la mujer catalana se imponga como primer deber patriótico el no tener amor por ningún enemigo natural de su patria para una mujer catalana sólo un patriota catalán como marido es preciso infiltrar a la mujer catalana una máxima repulsión por toda unión que además de entregar al enemigo tierra y bienes catalanes venga a impurificar la raza catalana y en el periódico Nos Altersols en el año 31 ya en la segunda república se estableció una especie de decálogo de mandamientos que tenían que cumplir todos los buenos patriotas catalanes y entre ellos se decía que ningún catalán ni catalana dignos de tal nombre admitirán unión matrimonial con individuo español o hijo de españoles en el sentido de castellano entenderemos dos puntos castellano nuevo castellano viejo andaluz asturiano murciano y aragonés si se dan cuenta hay una interesante exclusión de vascos y gallegos a que se debe que mientras que un asturiano no era digno marido para una catalana un gallego sí pues muy sencillo en ese momento estaba pactándose el pacto galeusca es decir igual que la triple alianza en el año 23 por el cual se unían las voluntades y las acciones de los nacionalistas vascos gallegos y catalanes y eso eso hacía que del mismo modo que podían unir su sangre en el combate también pudieran compartir otros fluidos corporales y solamente con los vascos y con los gallegos continuaba el decálogo consideraremos anticatalanas tales uniones y como tales las combatiremos declaramos mal catalán al que después de haberse le hecho tales reflexiones efectúe el matrimonio se pueden ustedes imaginar un texto o un discurso de cualquier político español de cualquier época de cualquier partido diciendo algo semejante y sin embargo los racistas los opresivos los reaccionarios son los españoles mientras que esto es un pensamiento evidentemente mucho más mucho más presentable otras interpretaciones raciales se han dado desde entonces porque aquí está digamos la principal la que sobre todo estuvo de moda a finales del siglo XIX y principios del siglo XX que fue los alemanes perdón los catalanes son germánicos son de raza aria y los castellanos son semíticos pero también hubo otras por ejemplo eran francos contra contra godos hubo también alguno que otro que estimó que la diferencia entre Cataluña y el resto de España estimaba que mientras los catalanes descendían de los francos los castellanos descendían de los godos luego también hubo alguna que otra interpretación en el sentido de que mientras que los catalanes eran fenicios el resto éramos iberos y luego Bosch y Impera nada más y nada menos una de las más altas autoridades en la etnología de la primera mitad del siglo XX escribió en el 36 37 cuando había comenzado la guerra civil que también se trataba de una guerra de raza incluso hizo una especie de mapa en el cual explicaba que la España ibera era la que había quedado en la zona republicana y la España celta era la que había quedado en zona nacional entonces finalmente entre un argumento y otro el caos es monumental ¿en qué quedamos? son germanos contra semitas son iberos contra celtas son fenicios contra iberos son francos contra godos el siguiente el siguiente paso o la siguiente estrategia junto a la deslegitimación histórica y la deslegitimación racial vamos a llamarla así fue el la agitación del agravio histórico esto ya empieza a sonarnos más porque después después de la segunda guerra mundial volver con la cuestión de las diferencias raciales queda como poco presentable poco de moda y entonces se aferraron y han seguido haciéndolo hasta este momento a la perpetua denuncia de la opresión española de la invasión de la invasión española aunque evidentemente también han escrito numerosas páginas sobre que si el Cid era anticatalán sobre que si el compromiso de Caspe fue una imposición de los castellanos cuando cualquier persona que haya abierto un libro de historia sabe que fue la libre y soberana voluntad de las cortes aragonesas de los ordenes de Aragón para elegir a Fernando Antequera como rey a un rey castellano pero los castellanos no tuvieron nada que ver en ello pero el hecho central el momento central evidentemente es 1714 el 11 de septiembre y la enorme falsificación consistente en hacer pasar la guerra de sucesión por una guerra de secesión es decir 1714 fue el momento en el que terminó la guerra de sucesión española entre los partidarios de un candidato y los partidarios de otro y partidarios de un candidato y de otro candidato se repartieron por igual en toda España lo que pasa es que coincidió que el último reducto de austracistas fue fue Barcelona que no que no Cataluña Barcelona y de ahí se sacan la falsedad monumental de que ahí perdió Cataluña la independencia que hasta ese momento había conservado pero vamos a suponer incluso que fuera verdad que no lo es y que Cataluña hubiera sido un reino independiente hasta 1714 enorme barbaridad indudablemente pero vamos a suponer que fuera cierto que tendría que tendría ello de particular si echamos un vistazo al resto de los países de Europa veremos que todos sin excepción estuvieron divididos en una u otra época de la historia en multitud de reinos ducados condados por poner un ejemplo en Inglaterra hubo 500 años que a esa época se la llama la heptarquía porque estuvo dividida en siete reinos aparte del de Escocia pero la propia Inglaterra tenía siete reinos Kent Essex Sussex Mercia Istanglia Norzumbria Francia estuvo estuvo dividida en varios reinos hasta la unificación en tiempos de Juana de Arco los alemanes han estado divididos en reinos hasta el siglo XIX y es más la estructura de los reinos incluso la persona de los reyes no desaparecieron hasta 1918 hace menos de 100 años y los italianos exactamente igual la República de Venecia era independiente y enemiga de la República de Génova y luego estaban los estados pontificios y luego estaba el reino de Piamonte y estaban las posesiones españolas es decir todos los países europeos han estado divididos en reinos y en condados y en ducados y en señoríos hasta hace nada ¿qué tiene ello de particular? ¿se pueden ustedes imaginar que en Francia a alguien se le ocurre que Sajonia no forma parte de la nación alemana porque hubo un reino de Sajonia o que Northumbria no forma parte de la nación inglesa porque durante 500 años fue un reino soberano e independiente o que Venecia o que Génova no forman parte de Italia porque fueron repúblicas independientes bueno pues ese es uno de los principales argumentos con los que adoctrinan a los niños en las aulas como si la existencia de un reino previo justificara la autodeterminación en el futuro pero es que además en el caso catalán ni siquiera fue así llegamos a otro punto importante un punto de los que si se siguen tratando hoy y de los que evidentemente centran la labor de ingeniería ideológica en Cataluña más que los demás que es el tema de la lengua es decir como a partir del año 45 hay que abandonar la cuestión racial y la historia solamente no nos lleva demasiado lejos tenemos que aferrarnos a un marcador nacional a una contraseña nacional que evidencia ante todo el mundo que somos una nación distinta y ahí se sacan de la manga que como en Cataluña hay una segunda lengua el catalán que por cierto no es la mayoritaria cerca del 60% de los catalanes tienen como lengua materna el castellano y por supuesto no hace falta más que acercarse a las calles de cualquier ciudad catalana para darse cuenta de que la lengua de uso normal es mayoritariamente el castellano pero bueno aunque fuera el catalán que tiene de particular que en Cataluña haya una segunda lengua en cualquier otro país de Europa pasa exactamente lo mismo probablemente el único país de Europa que es monolingüe sea Islandia en Francia hay más lenguas que en España en Italia se hablan muchísimas más lenguas que en España en Inglaterra hay varias lenguas no todo el mundo de Inglaterra habla inglés entonces que tiene de particular que en España haya varias lenguas regionales y sin embargo el dogma romántico de una lengua igual a una nación es el centro de la visión de la visión ideológica y de la ingeniería de masas destinada a hacer que los catalanes por el mero hecho de hablar una segunda lengua no tienen que sentirse españoles es decir la lengua se ha convertido en el principal factor de oposición a España en la principal prueba de la existencia de otra nación e incluso se ha establecido estatutariamente no solamente en Cataluña sino en otras regiones de España cuando se mencionan que son las lenguas propias ¿qué es una lengua propia? es decir el propio Estado ha admitido la estupidez enorme de establecer digamos categorías jerarquizaciones entre las lenguas que se hablan en una región u otra entonces al conceder la categoría de lengua propia a una de ellas parece que deja a la segunda en un estado de inferioridad y de ahí la pretendida justificación de inmersionar a la población en esta lengua propia porque la segunda digamos es de prestado la lengua la lengua verdadera es la catalana y la otra está aquí digamos alquilada pero ¿qué es eso de la lengua propia? la lengua propia de una tierra las tierras no tienen lenguas las lenguas son de las personas luego tendrían que decir que es la lengua propia de los catalanes pero ¿qué es la lengua propia de los catalanes? la lengua de los catalanes era la que hablen los catalanes y resulta que los catalanes hablan dos entonces no perdón tres que en el Valle de Arán hablan una tercera lengua entonces ¿cuál es la lengua propia de los catalanes? el catalán ¿por qué? porque llegó antes bueno vamos a suponer que fuese así aunque hay testimonios de coexistencia de las dos lenguas nada más y nada menos que desde el tiempo de Jaime I porque Jaime I siglo XIII bastante antes de Felipe V y de Franco cuando tenía que mandar una carta escribir a un rey sevillano musulmán o a un rey leonés o a un rey castellano se dirigía en castellano porque ya en el siglo XIII sabían todos sin imposición de ningún tipo que la lengua común la lengua que más o menos todo el mundo entendía la lengua hablada por el reino más populoso por el reino que estaba en el centro de la península por el reino política y militarmente más prestigioso y más potente era el castellano y entonces en los archivos de la corona de Aragón resulta que entre documentos en latín en castellano en mozárabe y en catalán los documentos en catalán son una pequeña minoría hay más documentos de los siglos medievales en castellano que en catalán pero bueno vamos a ver por bueno el hecho de que la lengua catalana es el romance autóctono de allí y la lengua castellana es una lengua romance que nace junto a Cataluña y que poco a poco por el transcurso de los siglos va penetrando allí por su mayor influencia por su mayor peso demográfico por su mayor prestigio literario vamos a darlo por bueno entonces según esa regla de tres la lengua propia de los catalanes no es el catalán será el latín que estaba antes que el catalán el catalán no es más que la degradación local de la lengua que llevaron los conquistadores romanos pero claro si seguimos con ese razonamiento ni siquiera el latín es la lengua propia de los catalanes eran las las que hablaban antes los catalanes los blayetanos los silergetas que vivían allí antes de la imposición romana luego finalmente cuál es la lengua propia de Cataluña la que hablaban los orangutanes es decir en ningún país de Europa o en casi ninguno se habla una lengua propia por ejemplo pensemos en Francia resulta que en Francia hablan francés pero el francés no es la lengua propia de los franceses por ponerlo de una manera cómica Asterix no hablaba francés el francés es la lengua de los romanos que se la se la impusieron o luego los franceses hablan una lengua impropia de Francia con los ingleses pasa exactamente lo mismo los ingleses hablan inglés una lengua germánica que impusieron a sangre y fuego los anglos los jutos y los ajones es decir los ingleses no hablan la lengua propia de Inglaterra que tendrían que ser las lenguas britonas célticas previas que terminaron esquinadas el córnico en Cornualles que desapareció en el siglo XVIII el galés en el país de Gales y el bretón que acabó en Bretaña es decir los pocos britones que pudieron escapar en barco de la furia de los ajones se establecieron en la Bretaña francesa en el cuernito francés entonces resulta que los que hablan la lengua propia de Inglaterra son los bretones que viven en Francia mientras que los ingleses no hablan la lengua propia y ya veo que se echa un poco el tiempo encima hay autorización antes de seguir ya llegamos digamos a la cuestión política y actual vamos a ver si voy acelerando uno de los elementos esenciales primordiales en la situación política de hoy y desde hace el último medio siglo es la deserción de la izquierda es decir en España se da un fenómeno que no se da en el resto de los países de Europa que es la separatofilia de la gran mayoría de la izquierda nacional esto es un fenómeno que ya arrancó en los años 20 y por supuesto tiene una estrecha vinculación con lo que antes decía de la leyenda negra es decir cuando la izquierda percibe que España está eternamente mancillada por su carácter de potencia católica imperialista reaccionaria inquisitorial entienden que cualquier cosa que se oponga a España es progresista y entonces empiezan a interpretar los nacionalismos catalán y vasco como una especie de parte en la lucha de clases del mismo modo que los proletarios tienen que enfrentarse a la burguesía las naciones oprimidas en este caso país vasco de Cataluña serían los proletarios que se enfrentan a la nación opresora a la nación burguesa entonces en los años 20 empiezan los ideólogos socialistas catalanes a hacerse nacionalistas y los socialistas perdón los nacionalistas catalanes a hacerse socialistas y a entender que la lucha por la liberación nacional de Cataluña era era paralela a la lucha digamos por la la igualdad social la liberación del proletariado podíamos hablar de ello y mencionar varios ejemplos pero se nos va el tiempo encima nada más quiero leerles un párrafo de uno de los primeros textos publicados por el partido socialista tras la muerte de Franco en concreto en abril del 76 aún ni siquiera había llegado el referéndum para la reforma política y en este libro editado por el PSOE cuyos autores eran coautores Francisco Bustelo Gregorio Peces Barba Ciriaco de Vicente y Virgilio Zapatero se escribió lo siguiente y les ruego que presten atención porque tienen muchísima gracia hasta la manera en la que está escrito el nacionalismo tiene mucho que ver con autonomía personal política cultural lingüística el socialismo con liberación económica como ven lo que les he dicho antes de esta doble faceta del separatismo y de la izquierda nacionalidades y socialismo no se excluyen se exigen y se complementan el PSOE tiene que desarrollar a nivel estatutario el principio del respeto a las nacionalidades proclamado desde siempre en sus resoluciones lo cual exige una nacionalización de dicho socialismo entendiendo por tal acompasar su estructura organizativa al fenómeno nacional de ahí viene que los órganos provinciales de cada sitio de cada PSOE sea la Federación Asturiana Socialista la Federación Catalana y el comité que les une se llama Comité Federal si no recuerdo mal el comité federal ¿por qué? porque transpone a la estructura del PSOE la federalización de las naciones dentro del Estado Español que pretendían perseguir en 1976 cada cada nacionalidad del Estado español tendrá su partido socialista obrero constituido por las federaciones provinciales del correspondiente ámbito geográfico a nivel del Estado es español España solo un Estado las naciones son todas las demás la organización socialista será el PSOE o el PSOE o incluso el PSOE su máximo organismo será el Congreso Socialista del Estado Español lo que hoy se llama como acabo de decir ¿cómo se llama? que se me ha caído lo de el comité federal perdonen el Congreso Socialista del Estado Español en el que los diferentes partidos socialistas nacionales y regionales se hallarán representados por un número de delegados en proporción al número de militantes el actual comité nacional que podría denominarse comité federal porque cede en la categoría de naciones a los componentes pasará a ser órgano representativo de las nacionalidades y regiones del Estado español y así nos encontramos con que hoy el PSOE es desde hace 40 o 50 años el principal el principal aliado no el único pero el principal aliado de cualquier tipo de separatismo el PSC ya ven el espectáculo que está dando ponéndose del lado de bueno es más dándose de baja muchos de sus militantes para pasarse directamente a nacionalismo entre ellos el hermano de Pascual Alvaragal y por no hablar de Izquierda Unida evidentemente otra 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 estrategia importante que no puedo dejar pasar a pesar de que el tiempo se nos echa encima es que actualmente estamos viviendo la etapa posmoderna de los nacionalismos vasco y catalán es decir hace dos generaciones eran nacionalistas nacionalismos perdón eminentemente etnicistas incluso racistas y entendían que o bien en la raza o bien en la lengua se atesoraba una especie de volkgeist una especie de espíritu del pueblo que debía ser debía ser preservado y sin embargo hoy nos encontramos con que eso ha sido totalmente abandonado y se han se han apuntado a eso que hoy se llama nacionalismo cívico es decir puede ser catalán cualquiera que desee serlo aunque no tenga nada que ver con Cataluña y deja de ser catalán el catalán de más pura raza y de más pura familia vamos a llamarlo así que no quiera ser nacionalista por ejemplo en el programa de Esquerra Republicana se puede leer la ciudadanía no sólo se debe adquirir por nacimiento en el territorio o por el origen de los padres sino también por la voluntad de integrarse en la sociedad de acogida claro se dieron cuenta en los años 50 y 60 de que o integraban a los charnegos o no había nada que hacer porque la industrialización de la Cataluña franquista fue de tal magnitud que hubo mucha gente que se fue allí andaluces murcianos y entonces los nacionalistas se dieron cuenta rápidamente de que o nacionalizaban a esa enorme cantidad de gente o sencillamente en unas futuras elecciones no hubieran podido hacer nada y la verdad es que han tenido un éxito extraordinario porque buena parte de los votantes incluso de las élites dirigentes de los partidos nacionalistas son charnegos son gente venida de fuera de primera o de segunda generación otra de las facetas de esta nación cívica absolutamente alejada de la defensa de las esencias catalanas es los nous catalans que les llaman no decir todas las asociaciones todos los organismos que el propio nacionalismo desde el poder ha subvencionado y ha promovido para que los pakistaníes los sikhs los marroquíes los hispanohamericanos menos porque como hablan español es una inmigración que han intentado evitar por eso Cataluña es la región española donde hay más inmigración del Magreb porque preferían moros a sudamericanos para que no venirán con la lengua castellana para que les fuera más fácil imponerle la catalana entonces habrán visto ustedes las fotografías de la diada con todo tipo de nous catalans diciendo unos conturbante otros africanos otros asiáticos diciendo que ellos también son catalanes y que quieren la independencia es decir esos son los nuevos catalanes que si son aceptados en la nación catalana y sin embargo los catalanes de pura cepa que no se apunten a nacionalismo quedan fuera del club porque al final resulta que la nación que según Prat de la Riva Cambó y la gente que inventó esta cuestión era una especie de grupo humano definido por sus peculiares tradiciones por su peculiar moral por su peculiar raza por su peculiar historia ha quedado en nada y finalmente es un club si pagas la cuota formas parte del club y si no pagas la cuota no formas parte del club solo queda pues el odio a España y la pela el paso final es decir hemos vuelto del España nos arruina del 98 al España nos roba del año 2013 ¿no? y entonces nos encontramos con que después de todas las agitaciones identitarias ideológicas con la historia que si España nos ha invadido y que si tenemos el derecho de autodeterminación como si fuéramos una colonia y que si el ADN de Cataluña está en su lengua como dijo Pascual Pascual Maragal o todas estas cuestiones han quedado en un segundo plano y ahora finalmente lo que cuenta es el nacionalismo económico como les llaman ellos ¿no? tenemos que hacernos con los nacionalistas económicos es decir la gente que aunque sea española aunque se sienta española etcétera etcétera sin embargo hay que convencerla de que a su bolsillo le resulta rentable formar parte de una Cataluña independiente hace un año observé en los periódicos nacionalistas catalanes sobre todo en los digitales que empezaba a surgir una discusión muy interesante sobre la lengua sobre la oportunidad de seguir o no con el proceso de inmersión en la lengua catalana y me llamó la atención que por primera vez en décadas había muchos nacionalistas sobre todo los más radicales los de Esquerra Republicana que decían que se había cometido un error con la cuestión de la imposición de la lengua porque estaban empezando a darse cuenta de que creaba mucho rencor en mucha gente que tenía que pasar por el aro de escolarizar a los niños en la lengua que no hablaban en casa contra todo tipo de derechos humanos internacionalmente reconocidos y entonces llegaron a la conclusión de que había que dar freno y marcho atrás incluso al precio de perder la lengua catalana es decir los nacionalistas catalanes creen que si no fuera por esta especial inmersión por esta especial presión el empuje imparable de la lengua de 500 millones de personas tendría que acabar barriendo la lengua la lengua catalana y sin embargo ahora hay quienes empiezan a decir que bueno que más da la lengua si al fin y al cabo lo que interesa es que seamos independientes aunque sea seremos capaces de declarar la independencia en castellano y luego nos olvidamos de la lengua catalana que es lo mismo que pasó por cierto en Irlanda en Irlanda después de 200 o 300 años de olvido en buena parte forzado y en buena parte voluntario de la lengua gaélica porque no era una lengua de prestigio era la lengua de los paisanos era la lengua de los invadidos sin embargo en la segunda mitad del siglo XIX cuando estaba en pleno hervor la reivindicación nacionalista se empezó a recuperar la lengua gaélica se empezó a dar clase a los niños en una lengua que ya no ha hablado a casi nadie se empezaron a cambiarse los nombres ingleses por nombres irlandeses y digamos que la gran época de la del 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 renacimiento gaélico fue mientras duró la guerra bueno el enfrentamiento y la guerra de la independencia contra los los ingleses en el momento en que eso en que eso terminó al año siguiente de que fueran independientes los padres irlandeses empezaron a quejarse a los colegios de tanto gaélico que dejaran de dar la lengua gaélica y que dieran matemáticas e inglés que era lo que convenía para el futuro de los niños es decir el gaélico les había servido como marcador nacional como contraseña nacional para separarse para diferenciarse de los ingleses y como ariete ideológico pero una vez que se consiguió la independencia dejó de tener interés y la prueba de ello está en que hoy con casi un siglo de independencia irlandesa a nuestras espaldas la lengua gaélica está mucho peor mucho peor que entonces porque ya no hay necesidad de estudiarla por motivos políticos esto será sin duda lo que pasará en el país vasco si algún día el país vasco fuera independiente a la euskera le quedarán 20 años porque evidentemente los vascos saben perfectamente bien que para poder vender negociar y tratar con el resto del mundo no pueden ir con la euskera entonces la euskera desaparecerá indudablemente o quedará reducido a una especie de reliquia rural con el catalán es un poco distinto porque evidentemente es una lengua de gran implantación y esperemos que siga siendo durante muchos siglos y luego porque su cercanía con el castellano hace que no sea el contraste tan brutal y que no tenga por qué desaparecer pero los nacionalistas como digo están incluso empezando a plantearse abandonar la cuestión lingüística para no crearse enemistades innecesarias porque lo que finalmente cuenta es que España nos roba y si se fijan en el último año la cuestión lingüística ha desaparecido de los periódicos ha desaparecido de la polémica y la única cosa que cuenta es que España nos sale cara así que desde el 98 pasando por la leyenda negra continuando por la raza con la agitación de la opresión histórica y con la ingeniería lingüística finalmente nos encontramos en el inicio otra vez es decir estamos en una barca que hace aguas y tenemos que romper con ella si no queremos irnos al fondo con el resto de España así que yo creo que lo puedo dejar aquí y les cedo la palabra a ustedes para que podamos charlar de lo que más les interese muchas gracias muy bien ahora felicitar a la INC por su magnífica exposición y tan tan jugosa tan brillante pero al mismo tiempo bueno yo casi me debía callarme lo que quiero decir no es si queda audible por el público ¿verdad? quería decir quería decir que los textos que ha leído la INC y las cosas que ha dicho de la día de y demás y que a mí me exigen sencillamente decir que hay una masa de catalanes imbéciles mucho mayor de la que podía pensarse que es verdaderamente increíble la estupidez y la ignorancia y que son cosas que no se pueden discutir bueno yo de hecho no discuto sencillamente me marcho como natural pero por otra parte por otra parte me ha hecho también mucha gracia el recordar los textos que ha leído de Pompeyo Genero y tal cosa de verdad y los grados de que influyeron en la raza castellana de la bioquímica del paisaje la pedantería inmensa de aquella época ¿verdad? del racismo cuando estaba el racismo en auge y la bioquímica el positivismo un positivismo garbancero analfabeto de gente como Pompeyo Genero el libro de Pompeyo Genero que es la gran gloria de Cataluña la muerte y el diablo eso es una de las cosas más vergonzosas que se ha escrito nunca por ejemplo y sin embargo tiene ese predicamento también es muy interesante todo lo que ha dicho de Valmes ¿verdad? porque Valmes claro estaba pero también es responsable en cierto modo a pesar de los pesares porque Valmes al fin de cuentas estaba haciendo caso pues a las ideas de independencia y demás claro Valmes al fin de cuentas era un clérigo y como he sabido el clero católico fue uno de los principales inspiradores del nacionalismo en Galicia con Sarmiento en Cataluña Prada de la Riva etcétera y Prada de la Riva me acordaba yo de un artículo famoso que claro seguramente está incluido en está incluido en el libro de futuro de la EN que espero que se haga pronto cuando el pobre el imbécil Prada de la Riva para decirlo así vale si lo siento mucho pero insulto de estas cosas no se puede hablar yo no puedo hablar hay que insultar no es imposible otra cosa cuando cuando Prada de la Riva un artículo que se llama algo así como la Gran Cataluña por imitación con la Gran Bretaña la Cataluña Gran si no recuerdo mal la Cataluña Gran si bueno se lo he traducido la Gran Cataluña la Gran Bretaña porque él estaba estaba inspirado por la Gran Bretaña bien y entonces claro Cataluña es un imperio anterior que al español naturalmente es el imperio de una raza mucho más potente de una inteligencia superior vamos todo el mundo hemos conocido a la Cataluña y yo he estado yo he hecho el ejército en Cataluña precisamente en el Monseigne y conozco bien yo no digo que sean peores o mejores digo que no hay diferencia ninguna y que allí recuerdo yo los recuerdos que tengo de aquella tienda de campaña donde estuvimos tres meses pues eran de los tipos más imbéciles que he conocido en mi vida lo cual no quiere decir que fueran los únicos es lo que me lo que me dejó el recuerdo aquello de manera que nada felicidades a a la INSS y y esperemos que su vida aparezca pronto sí perdón si me permite un solo un solo un solo comentario curiosamente una de las mayores hipocresías de los nacionalistas catalanes consistió en que criticaban el colonialismo español pero no por ser colonialismo sino por ser español es decir consideraban que era un colonialismo malo y sin embargo el propio Prado de la Riva en el párrafo final de su obra clave de la nacionalidad catalana decía que él tenía fe en que una España un esto federal que hubiera unido Portugal etcétera etcétera fuera una potencia imperialista que fuera por el mundo civilizando a los bárbaros es decir él no estaba en contra del del imperialismo o del colonialismo estaba en en contra de que lo hiciera lo hiciera España que es lo mismo que sucedió a Sabino Arana que acabó con sus huesos en la cárcel por el famoso telegrama que le mandó a Teodos Roosevelt felicitándole por la la independencia de Cuba en 1902 es decir ojo y felicitando a los ingleses por su victoria contra los contra los bóeres y llegó a decir en el telegrama telegrama que no pudo poner porque sus amigos le dijeron vamos a ver Sabino no has tenido suficiente con ir a la cárcel con el telegrama a Roosevelt y ahora quieres repetir además estaba ya muy malito el hombre estaba a punto de morir y entonces quiso mandar otro a la Gran Bretaña felicitándome por la guerra a los bóeres y felicitando a los bóeres por haber caído mejor el dominio de tan benéfico de tan benéfico colonizador es decir era totalmente contrario al colonialismo español por ser español pero estaba encantado del colonialismo inglés tanto es así tanto es así que varios de sus discípulos solicitaron a Inglaterra formar parte de la Commonwealth si les facilitaba la independencia al País Vasco no es de acuerdo completamente pero sin embargo en esta pretensión de Prada de arriba de reivindicar un imperio catalán distinto del español y sucesor directo del imperio romano etcétera pues perdonaba a España que tuviera su imperio porque siempre el suyo hubiera sido mejor y claro como España el imperio español había sido la causa de todas las calamidades pues estaba todavía cuanto más lo reconocía más lo insultaba quiero decir que yo no creo que sea un argumento de suavización de su odio a España y de su resentimiento vamos por cierto que me he dado cuenta ahora de que por las prisas de no extenderme demasiado he dado un brinco por encima de uno de los puntos esenciales que es lo que acaba de decir el señor Bueno que es el 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 apoyo de los catalanes al imperio al imperio español mientras le fue mientras fue bien mientras les era positivo y es que la razón por la que estalla la guerra de Cuba fue por la intransigencia en concreto de los industriales catalanes a levantar la arancel es decir la industria catalana en el siglo XIX era la más potente la más potente de España sobre todo la textil pero no por ello dejaba de estar por debajo de otras economías textiles de otras perdón industrias textiles sobre todo la inglesa que producía mejor de más calidad y más barato y entonces la burguesía textil catalana presionó durante todo el siglo XIX a los gobiernos españoles para que hicieran una política proteccionista para tener el mercado español cautivo y no solamente el mercado español sino también el de las colonias ¿qué es lo que sucedía? que todos los excedentes que ya con el mercado español saturado que no podían salir al resto de Europa porque eran más caros y de peor calidad que los tejidos ingleses o los duelgas el único sitio al que podían ir era a Cuba y Filipinas y entonces se obligó por ley a los cubanos y a los filipinos a no comerciar con los vecinos a tener que comprar el género en concreto catalán el género español en general pero en concreto y mayoritariamente el género catalán entonces ¿qué es lo que pasaba? que los Estados Unidos que están a tiro de piedra también tienen nada más y nada menos que la principal potencia algodonera del mundo también tenían muy buenos tejidos y no los podían vender porque los aranceles eran tan prohibitivos que no podían competir con los géneros catalanes y no solamente eso sino que el principal comprador de lo que se producía en Cuba a finales del siglo XIX ya no era España eran los Estados Unidos y los cubanos no tenían libertad para comerciar con los Estados Unidos y la razón por la que finalmente se hartan y estalla la guerra que finalmente acaba con el imperio español fue la intransigencia de los industriales catalanes en concreto de los catalanes por no perder el comercio con las Antillas y los discursos más inflamados en las cortes y en los periódicos y los artículos contra esta cuestión y pidiendo férreo mantenimiento de los aranceles y de la política proteccionista los pronunciaron diputados catalanes por medio de los industriales catalanes por medio de sus de sus instituciones empresariales y los periodistas catalanes es decir si hubo una región que fue directamente responsable de la exasperación de las colonias que llevó a la guerra de independencia fue en concreto Cataluña lo cual por supuesto no quiere decir que los catalanes fueran culpables lo que yo quiero decir es que tanto los políticos que tenían vínculos evidentemente con los industriales como en concreto los industriales catalanes fueron los que provocaron la cuestión con su intransigencia y con su avaricia evidentemente y otro otro pequeño detalle también también curioso es que cuando en los años 68 69 se empezó a discutir la posibilidad de abolir la esclavitud porque España logró el dudoso honor de ser el último país europeo en abolir la esclavitud en las colonias con 15 años de retraso respecto de los Estados Unidos y 10 de las colonias holandesas y tardó 10 años más 15 años más perdón por los catalanes es decir porque el principal lobby esclavista fue el catalán que eran los mayores propietarios de plantaciones y de tabaqueras en en Cuba hay un caso muy interesante que es el de Generi Batet que era uno de los principales productores de tabaco la marca hoy no es tan conocida por ejemplo la marca Partagas una de las más importantes de puros ábanos era de un catalán del señor Partagas y el Ron Bacardí era de otro catalán el señor Bacardí y entonces Generi Batet que era otra marca que tuvo mucha fama hace décadas no sé si seguirá si seguirá existiendo un día se le quemó la fábrica en en Cuba en 1800 setenta y tantos en La Habana y cuando entraron los bomberos dentro se encontraron con los operarios muertos porque estaban encadenados es decir que el señor Generi Batet podía producir tabaco bueno y a buen precio porque tenía sus trabajadores esclavizados bueno pues yo particularmente celebro su presencia y considero un acierto total por parte de los organizadores el que le hayan invitado a usted a esta escuela de filosofía y yo en la intervención realmente quiero hacerle una pregunta como lector de sus de sus libros de sus ya abundante de su ya abundante producción pero yo quisiera antes de formularle la pregunta hacer una valoración muy breve de su obra incluida esta conferencia que anuncia un próximo libro que yo espero como lector pues eso que aparezca cuanto antes vamos a ver en principio su faceta como historiador pues ha sido destacada por voces más autorizadas que la mía y yo no voy a entrar ahí es decir Stanley Payne César Vidal Pío Moa valoraron positivamente su libro con el que en el año 2004 se da a conocer Adiós España dicen que es una obra de historia que la que usted escribe en el año 11 desde Santurce a Bizancio que en ódulo materialista una asociación ligada a esta escuela de filosofía tuvimos el honor de presentar en la club de prensa asturiana es Amando de Miguel quien hace este elogio y a la vez le prologa el libro pero yo quiero destacar aquí porque yo no soy historiador precisamente los componentes podríamos decir en su obra filosóficos es decir su aportación a lo que yo entiendo por la nociología de la historia como ciencia humana y a la vez la filosofía histórica que está ejercitada en toda su obra algunos de los libros los conozco mejor que otros como voy a decir pero brevísimamente me parece que de entre todos su libro el que mejor conozco sin duda es la nación falsificada porque vamos precisamente y en función de algo que yo estoy trabajando ahora pues he encontrado ahí una lista de vidas de españoles ilustres últimamente estoy con el tema de las vidas paralelas las vidas de filósofos ilustres etcétera y he visto ahí pues esto 56 vidas de españoles ilustres que nacen en las vascongadas o en Cataluña bueno y claro además de esas 56 vidas que usted dedica un apartado para cada una bien es verdad que algunas de esas vidas están agrupadas en un solo capítulo por ejemplo como ha dicho ha dicho usted lo de lo de la guerra de sucesión alto de lo español pues hay un capítulo que se dedica a usted tanto a a Casanova como a Villarroel pero también a los músicos catalanes verdad es decir Pedrel Albéniz y Granados todos ellos en un capítulo bueno y a la vez también usted ofrece ocho relatos con cantidad de personajes ilustres grandes relatos referidos a Cataluña no vamos a dejar el país vasco aunque me llamo muchísimo la atención pues los tercios vascongados para defender la situación española en el norte de África bueno la formación de la guardia civil también llena de vascos etcétera pero en el caso catalán pues el regimiento de voluntarios de catalanes contra la revolución francesa que lo lo narra usted o la guerra del rosellón o la guerra o la batalla del brú o los defensores de gerona o los últimos de filipinas donde hay catalanes que son y precisamente estos relatos los consideramos nosotros como un material riquísimo en una palabra que 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 permiten reconstruir las operaciones del pasado y a la vez porque yo lo he a lo largo de la de la de la de la minuciosa lectura que que he hecho pues he visto que en usted también hay una intención de convertir esas esas pues casi podríamos decir casi vamos vamos a poner casi 70 vidas ejemplares eso estos españoles ilustres en vidas ejemplares es decir modelos a seguir para las operaciones del presente ya que usted habla de pasado presente eh en el en la en la conferencia de hoy eso evidentemente es es decir una una aportación riquísima es un campo es un tipo de metodologías históricas que tienen enorme importancia precisamente para una ciencia que no tiene por qué exclusivamente reducirse a lo que nosotros llamamos el plano alfa sino que tiene también unas metodologías decimos nosotros beta y una de ellas es precisamente esta pero hay más precisamente el epílogo de ese libro lo titula usted precisamente algo así como la falsificación de la historia como arma política es decir que usted se da cuenta que hay relatos históricos que dejan de ser historia para convertirse en otra cosa y falsifican la historia para nosotros eso es cuando la ciencia la historia deja de ser ciencia para convertirse en propaganda o también por supuesto desarrollos editoriales porque lo lo dice usted con muchísima bueno una palabra esa es otra metodología y por tanto podríamos decir que prácticamente en toda su obra late esta idea ¿verdad? de que de que los relatos hechos por los nacionalistas pues son falsificación de la historia no es historia es otra cosa que tiene que ver pues eso con el momento en que la historia deja de ser historia para convertirse en propaganda esto por un lado por otro lado también hay filosofía de la historia en sus escritos yo no sé si usted sencillamente la ejercita sin más pero por ejemplo en Adiós España pues hay un hay un capítulo en el que usted habla pues del federalismo Madden y Spain es decir que eso es que usted sabe que hay un estado hay estados federales hay estados y que eso supone pues una teoría del estado sin duda sin duda alguna ¿verdad? pero luego en otra obra suya que que es un conjunto de simples apuntes pero que son apuntes que tienen componentes filosóficos la España desquiciada uno de esos apuntes que voy a describir rápidamente que lo utiliza usted de Genofonte a Lennon pues precisamente usted hace ahí una una referencia a que no puede haber un estado sin ejército es una palabra y entonces Genofonte pues dice claro que aunque su hijo muera en la guerra pues que bueno que se va a hacer que no es mortal y lo mismo pasa con Guzmán el Bueno el General Moscardón y de ahí se pasa a la famosa canción de Lennon aquella canción que dice Imagine All People y usted la traduce diciendo feliz aquellos tiempos o aquellas cosas imaginémonos que no haya naciones este asunto que por cierto es una canción que cantó el presidente Zapatero cogidito de la mano con Kofi Annan entonces es una cosa pero a lo que voy a lo que voy de este de este apunte que hace usted en esta España desquiciada el desquicie de la situación española se refiere a nuestro ministro de la guerra el señor Bono y dice claro evidentemente un señor que dice que prefiere morir antes que matar pues vaya un ministro de la guerra luego luego vino vino Chacón etcétera lo cual quiere decir que está usted ejercitando pues una teoría del estado en el cual tiene que haber una capa cortical que nos proteja vamos a una palabra según nuestro nuestro lenguaje verdad y luego naturalmente constantemente y en la conferencia de hoy ha aparecido ahí una 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 noción de la idea de nación la nación fragmentaria incluso cuando usted hace un recorrido por la por la historia de España pues aparece a mi juicio de manera ejercitada pues la la noción de nación histórica como muy anterior a otros países donde realmente se se dio por tanto yo yo creo que que además de esa aportación esa 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 monumental riqueza que usted aporta a la a la historiografía precisamente en un en un ámbito que son podríamos decir pues géneros que que son absolutamente necesarios para reconstruir las operaciones verdad y que y que a la vez usted marca la barrera entre lo que es historia y lo que no es historia que eso es muy importante claro está a la vez también hay a mi juicio ejercita usted una teoría del estado una teoría del imperio una teoría de la nación y una teoría de la guerra claro naturalmente porque eso aparece ahí no y entonces mi pregunta es 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 la siguiente es decir eh eh cuáles son los fundamentos filosóficos de los cuales eh en los cuales se apoya usted justamente para para reforzar todo lo que este riquísimo material que usted ha 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 presentado en en todas sus obras bien es verdad que vamos mi punto de vista es que tampoco hace falta que usted lo represente eh digamos que desde mi punto de vista que eh con el hecho de que usted siga escribiendo estos libros pues ya nos tenemos que dar por verdadero satisfecho ¿no? pero que eh a mi juicio yo creo que que tiene que haber eh un fundamento filosófico para que usted pueda de alguna manera darse cuenta de de cuando hay historia cuando no hay historia cuando hay estado cuando no hay estado que es una nación y una nación fragmentaria etcétera etcétera y esta es la pregunta muchas gracias nunca me han hecho una pregunta tan difícil y la verdad es que estoy asombrado de que usted conoce lo que yo he escrito mucho mejor que yo bueno se lo digo de verdad es más me ha descubierto usted cosas que yo jamás hubiera pensado que les había escrito pero efectivamente su interpretación me parece muy interesante sobre todo porque claro visto desde fuera se ven las cosas desde un punto de vista completamente distinto la verdad es que estoy sorprendido y en cierto modo abochornado por ver que una persona conoce mejor lo que yo he escrito que yo se lo digo de verdad se lo digo de verdad esto empecemos por lo sencillo y acabemos por lo complicado la canción Imagine que es una descripción del infierno porque no es otra cosa es decir es eso es para mi la descripción del infierno sin embargo se usa en la consagración como música en muchas misas yo la he oído lo cual lo cual evidencia que los curas no saben inglés porque si leyeran si leyeran esa letra bueno es una letra en primer lugar absolutamente atea dice imagínate que encima de nosotros solamente existe firmamento es decir es una que no existen las naciones que todos somos hermanos pero también dice estrictamente abadas only sky encima de nosotros solo el firmamento entonces es una canción atea por lo tanto a mi me parece estupendo que sea una canción atea ahora lo que me pregunto yo es que hacen utilizando la música en la consagración en las misas católicas pero bueno eso es lo de menos era un simple chascarrillo y hablaba usted de un ministro de defensa que dice que él prefiere morir antes que matar esa persona puede ser cualquier cosa menos ministro de defensa evidentemente o menos militar pero piense usted que por encima tenía a presidente de una nación que decía que era discutida y discutible es decir ese señor podía ser cualquier cosa menos presidente de la nación cuya existencia discute pero en fin respecto a cuáles son mis fundamentos filosóficos por eso le digo que es la pregunta más difícil que me han hecho nunca no lo sé no le puedo responder francamente no le puedo responder por mucho que intente hacerme el interesante no le diría más que tonterías lo único que le puedo decir es que cuando yo me puse hace 15 años no le sabría decir muy bien por qué enfrente de un papel y de un lápiz para escribir a desde España yo creo que la única explicación que le puedo dar y el único sistema que le puedo confesar que utilicé es voy a explicarme a mí mismo lo que me gustaría que me hubieran explicado a mí sobre esta cuestión sobre la cuestión nacional digamos y voy a intentar hacer en un solo en un solo en un solo en un solo volumen la explicación por temas de todos aquellos flancos por los cuales se ataca la existencia de la nación española entonces simplemente es una comprobación de que es perdón una confrontación de cuáles son los argumentos de los nacionalistas y cuáles son los hechos de la de la historia le voy a poner un ejemplo yo hace 15 años abrí las obras completas de Sabino Arana y me leí no las obras completas evidentemente porque hay muchos tratados de lingüística que no me interesaban pero sí todos los artículos políticos y todos los libros de historia entre entre comillas claro me quedé en primer lugar estupefacto porque la realidad que me encontraba perdón lo que yo me encontré en las páginas de Sabino Arana que fue la primera cosa que yo leí sobre esta cuestión chocaba radicalmente con las cuatro nociones que cualquier persona que tenga leídos cuatro libros sabe es decir yo no soy importante matiz no soy historiador yo no he pasado por una facultad de historia soy ensayista en el sentido de que escribo ensayos con tema histórico político pero no soy historiador strictus sensu puesto que nunca he pasado por una facultad yo creo que para bien desde muchos puntos de vista para mal desde otros entonces cuando yo me enfrenté con ello yo era una persona que tenía costumbre de leer libros de historia que me gustaba la cuestión entonces cuando me enfrenté con Sabino Arana y a partir de ahí con todos los demás me llevé la sorpresa de que de que era una realidad paralela un un universo paralelo y me puse a ver eso que tenía que tenía de veraz y que y que tenía de invención entonces a lo largo de muchos años de de investigación cualquier persona puede darse cuenta de que no hay un solo resquicio porque si hubiera habido un un solo un solo resquicio de verdad no hay o sea no hay ningún problema para concedérselo lo que lo que he dicho antes ¿no? y si Cataluña hubiera sido un reino independiente muy bien ¿vale? estaría dispuesto a aceptar si me lo demostraran que Cataluña fue un reino independiente pero es que no lo fue y además aunque lo fuera utilicemos el sentido común ¿a qué conduce? a nada entonces el único método o el único fundamento filosófico como usted ha dicho que yo creo que debe guiar a cualquier persona que se enfrente con estas cuestiones es la imparcialidad yo pienso que lo que les falta a los nacionalismos es la imparcialidad por no decir la honradez que queda como muy presuntuoso ¿no? es decir todas esas todas esas disquisiciones que he dicho antes sobre el enfrentamiento de razas ¿cómo es posible que dentro de un mismo grupo ideológico se defienda que el motivo racial de enfrentamiento entre españoles y catalanes es que unos son fenicios y los otros iberos luego que unos son iberos y los otros son celtas luego que unos son semites y los otros germanos es decir eso está demostrando que el deseo de ellos va por delante de su elaboración ellos tienen un deseo y a partir de ahí a ver como elaboro el discurso que confirme ese deseo el deseo de demostrar que no somos españoles entonces claro cuando uno hace ese camino el desastre está garantizado porque no se puede llenar más que por medio de disparates por eso los nacionalismos vasco y catalán son un cúmulo inmenso de disparates no hay un solo resquicio de sentido común en nada de su elaboración lo cual no quiere decir que evidentemente hubiera una serie de motivos subyacentes que explican muchas cosas por ejemplo el menosprecio y la verdad es que me estoy yendo por las ramas pero en fin el menosprecio que se tenía por la lengua catalana en el siglo XIX es un menosprecio cierto un menosprecio por parte de la administración pero lo más importante por parte de los propios catalanes que es lo que ha pasado en todas partes de Europa y del mundo con las lenguas regionales cuando una lengua no le permitía a uno salirse más allá de su círculo más cercano y no era una lengua de cultura y no era una lengua en la cual se solían editar libros y no era una lengua que se hablara en las grandes ciudades a las que uno podía ir a conseguir trabajo es el propio paisano el que desprecia su lengua no necesita que un gendarme le diga tú deja de hablar la lengua esta pero también y es indiscutible se impuso injustamente desde mi punto de vista inhumanamente por ejemplo al paisano payés que iba al notario o que iba a un tribunal no entendía lo que le decía al juez porque el juez no hablaba catalán y a mí eso me parece injusto es decir si usted va a ejercer en una comarca en Cataluña mayoritariamente catalano hablante o hable usted catalán o por lo menos haga que un intérprete lo deje bien claro tanto para usted lo que habla él como para él lo que habla usted es humano ¿verdad? y sin embargo eso no se hizo pero no se hizo aquí en Cataluña igual que no se hizo en Irlanda con el irlandés o igual que no se hizo en Francia con el bretón o con el provenzal o en todas partes entonces a mí eso me parece injusto y eso creó un rencor contra la administración española que yo yo comprendo es decir el paisano que llegaba dando vueltas a la boina y que el notario le decía pero hable usted un cristiano hombre pedazo de ignorante será usted un buen español y hable usted hable usted español salía del notario diciendo pues será que soy un mal español pero es que es la lengua en la cual me han enseñado a mí mis padres que le vamos a hacer yo no soy culpable de ser un mal español pero soy un mal español y así se crearon separatistas entonces eso evidentemente explica la dimensión humana de la cuestión el rencor que mucha gente se creó con políticas como estas que no son estrictamente españolas ya digo que es un fenómeno un fenómeno universal pero eso no explica el nacionalismo no justifica el nacionalismo lo único que justifica es un enfado ante una conducta injusta e inhumana eso sí se lo concedo a los nacionalistas es decir es más si no hubiera habido eso no hubiera habido nacionalismo si no hubiera habido un fondo de rencor por una serie de actitudes injustas junto a la impresentable actitud de los catalanes si me permiten de los industriales catalanes si me permiten la frase por ser las primeras ratas que salieron del barco cuando se se hundía entonces es cuando empieza uno a explicarse como la semilla nacionalista empezó a a germinar es decir cierto rencor por un centralismo estúpido y la impresentable actitud de los comerciantes que a la semana siguiente de la batalla de Cavite estaban diciendo por ejemplo en la misma en el mismo ejemplar de la BU de Cataluña que he citado antes en el que salía la frase esa de estamos en una barca que hace aguas hay que soltarse en ese mismo número hay un artículo de una persona diciendo que estaba preocupado porque el otro día había hablado con un importante industrial textil que decía como se equivocaron nuestros abuelos en la guerra de 1808 no se tenían que haber levantado que bien nos hubiera ido si hubiéramos sido franceses en ese momento el dinero que no entiende que no entiende de patrias estaba optando por dejar de ser español para poder seguir conservándolo entonces por eso el nacimiento de estos fenómenos es un conjunto de muchas cosas de un rencor comprensible de una felonía incomparable de egoísmo de un montón de cosas ¿qué es lo que yo pretendo evidenciar con los libros míos? pues toda la patraña que se encuentra detrás por eso he dicho antes que una de las fuentes principales para entender una época son los periódicos no son los libros si cuando dentro de 100 años alguien quiere quiere entender en qué consistía la Asturias del año 2013 en los libros lo va a encontrar mal ahora si echan una mano a los periódicos verá que en qué consistía la vida de Asturias en el año 2013 qué cosas hacían los asturianos qué cosas escribían los asturianos qué actividades hacían los asturianos y esa es una fuente histórica de primer orden es más yo le recomiendo a ustedes que entren en las hay una hemeroteca si les interesa el tema catalán en concreto hay una hemeroteca de revistas catalanas maravillosa se llama Arca A-R-C-A como es Arca de Noé si buscan en Google la palabra Arca y la palabra Archiu A-R-X-I-U que quiere decir archivo le sale la primera es un archivo de revistas históricas catalanas y ahí tienen cientos y cientos de ellas entren en las revistas y en los periódicos de la época por ejemplo del 98 o de la que quieran ustedes y echen un vistazo es fascinante es fascinante como hasta la batalla de Cavite todos los catalanes unánimemente eran más españoles que Don Pelayo y a la semana siguiente en el primer número a la semana siguiente ya empieza no solamente a querer soltar a Marra sino a ridiculizar a los castellanos una cosa fascinante una cosa que no pasaba la semana anterior empezó a pasar la semana siguiente es fascinante desde un punto de vista psicológico es fascinante no sé si le he respondido a lo que usted quería preguntarme pero como ve le puedo decir que mi sistema filosófico es ninguno rapidísimamente me recuerda esta esta pregunta de Tomás y la respuesta de Raín una situación donde un sofista griego antifón fue recriminado por alguien que estaba escuchando y dice ¿cómo te atreves tú a hablar de público si no sabes lo que es una sinécdota un poco traducido de Tomás ¿cuál es tu filosofía si no sabes? la respuesta de Diffón fue no sé lo que es eso pero lee escucha mi discurso y escucharás varias sinécdolas eso es bueno pues nada me sumo a las felicitaciones porque además yo que he leído creo que toda tu obra pues me sigo sorprendiendo de que encuentres materiales nuevos continuamente entonces te haría una pregunta y luego pues un par de observaciones si has como veo que has pasado a lo mejor por razones de tiempo de la guerra civil prácticamente a la transición te preguntaría si tienes estudiados los movimientos catalanistas dentro del franquismo y los apoyos interiores y exteriores que pudieron tener eso por un lado y luego por otro pues subrayando un poco la afirmación que ha hecho bueno en relación al papel del clero catalán yo que sí que he entrado en Arcar Siu pues hay un un número de la Beu del Valles donde un clérigo le dice a los feligreses que recen en catalán porque así estarán más próximos a Dios que esto hay que tenerlo muy en cuenta y ya por último puesto que eres santanderino hace un par de años estuvimos haciendo unas investigaciones en el Ministerio de Asuntos Exteriores y resulta que en relación con esta especie de de nacionalismo de imperialismo depredador que a veces aparece por parte de algunos elementos catalanistas entre ellos por ejemplo Cayetano Soler que tiene un libro que se llama El fallo de Caspe donde también apuesta por tomar modelos que no son en España precisamente pues resulta que un montañés en familia de Pereda Juan Nepomunicemo Pereda convertido en Ministro de Asuntos Exteriores mexicano en 1756 contrata a dos marinos catalanes de apellidado Sisa para que a las órdenes de la República Mexicana intenten yugular el filibusterismo y el comercio que hay en Centroamérica y Estados Unidos y bueno pues eso es todo y reiterar las felicitaciones Gracias Respecto a hablar a rezar en catalán para estar más cerca de Dios ten en cuenta querido Iván que el vascuense es la lengua angélica y que para poder entender el mundo sobrenatural hay que saber hay que saber vascuense y esta fue una idea que se que se manejó entre los vascólogos y vascófilos hasta 1800 y poco es decir hasta los primeros años del siglo XIX así que con las lenguas se han escrito un montón de barbaridades el propio Pedro Pablo de Astarloa que fue este señor que uno de los últimos vascófilos que escribió sobre esto ya en tiempos de la francesada llegó a escribir que el vascuense es la lengua natural es decir si a un niño como a Mowgli se le deja en la jungla sin contacto con los seres humanos solamente con lobos y con mandriles hablar a vascuense es decir porque la la manera natural de expresarse del ser humano es el es el vascuense así que en fin sobre eso se han dicho muchas cosas y luego respecto a la guerra civil claro es que cada uno de estos temas da para estar aquí cinco horas el tema de la leyenda negra lo he ventilado en dos minutos pero es es esencial y a mejor persona que a ti no se lo no se lo puedo explicar es decir sin el ridículo sin el rechazo que tienen ojo no solo los separatistas muchísimos españoles hacia lo que significa España en la historia todo esto no existiría yo recuerdo un programa hace yo creo que yo creo que era el que presentaba Constantino Romero hace 15 o 20 años que se llamaba el tiempo es oro si no recuerdo mal era un programa cultural como hoy saber y ganar y en una de las preguntas que tenían que responder los distintos equipos o las distintas personas por escrito y luego leer luego se leía lo que decía cada uno una de las preguntas fue de estos tres acontecimientos históricos cual provocó más víctimas y los tres acontecimientos serán la primera guerra mundial la segunda guerra mundial y la inquisición española entonces para los que están poco informados la primera guerra mundial causó entre 9 y 10 millones de muertos la segunda guerra mundial unos 50 millones de muertos y la inquisición española unos 3.000 muertos entonces la diferencia es brutal y sin embargo los tres dijeron la inquisición española es decir los españoles tienen en la sangre metido un complejo enorme no sé si ha adquirido en los últimos 150 años del siglo del siglo para acá de que España es un país fallido de que España es un país fracasado de que su historia es negra y de que no hay nada no hay no hay nada rescatable y lamentablemente eso llegó al discurso al discurso político de una manera bastante visceral es decir el progresismo adoptó irreflexivamente la leyenda negra como justificación de su propia ideología había que romper eso es decir cuando por ejemplo Manuel Lazaña dijo que la historia de España era un error y que había que reconstruir España olvidándonos de todas las tradiciones políticas e históricas que hasta ese momento habían existido eso no sucede en ningún otro país de Europa ni los revolucionarios franceses ni los republicanos franceses de hoy jamás se les pasa por la cabeza que su creación perdón que su estado actual que su nación sea una creación ex nihilo es decir ellos saben perfectamente que Francia no se explica sin el pasado francés a pesar de que cortaran la cabeza al rey pero Francia no se explica sin el pasado francés entonces mientras que los que los progresistas y ahí metan ustedes todos los grupos políticos que quieran tanto en el siglo XIX como en el XX adoptaron la leyenda negra como justificación de su voluntaria ruptura con la historia de España y los conservadores hicieron lo contrario es decir aceptar perdón rechazar acríticamente cualquier crítica perdón por la redundancia a la historia de España hasta el punto de decir no no si la justificación la inquisición estuvo bien nos evitó las guerras las guerras de religión es decir yo creo que incluso se podría rastrear hoy en día sería interesante hacer el siguiente el siguiente experimento sociológico coger a un grupo estaría un azul aquí entre ustedes con un papel un voto en secreto vamos a suponer que aquí haya un 50% más o menos de gente que vota al PP y un 50% de gente que vota al PSUE suponiendo que los asistentes a este aula sean una muestra representativa de la población española lo cual no lo sé pero vamos a suponerlo y luego a esas personas se les hace se les pregunta su grado de aceptación a priori de los presupuestos de la leyenda negra estoy convencido de que coincidirá enormemente el sí a creérselo por parte de los votantes de la izquierda y el no a no creérselo por parte de los votantes de la derecha grosso modo estoy seguro de que suele ser así es decir la facilidad que tiene el pensamiento izquierdista español desde el siglo XIX y cuando digo izquierdista también me estoy refiriendo a Castelar es decir los republicanos de la época Castelar dijo que el imperio español era un inmenso sudario que se había extendido sobre el planeta a un inglés jamás se le ocurre pensar que el imperio británico fue un sudario que se que se extendió por el planeta y y podíamos pensar en el exterminio de los tasmanos en bueno en fin en Sudáfrica en la India en Norteamérica los los pieles rojas en fin y sin embargo no tiene nadie en Inglaterra cuestiona la historia de Inglaterra y mucho menos aún la existencia presente de Inglaterra debido a eso y sin embargo en España sí y no solamente los 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 separatistas y no te ha respondido Iván a la guerra civil no 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 que se ya habías estudiado durante el franquismo no la guerra civil durante el franquismo claro es que hay hubo un fenómeno evidente que es que la derecha conservadora que se nacionalistiza con el 98 y los años 10 20 son la irregionalista en el momento en que la revolución social del 36 les pone contra las cuerdas y les amenaza el gaznate se hicieron todos falangistas y y la inmensa mayoría de los alcaldes franquistas y de los diputados perdón de los procuradores en cortes franquistas catalanes muchos de ellos venían de la de la de la el propio campo se pasó con armas y bagajes al bando franquista financió a fondo perdido el 18 de julio y organizó en parís con pla y con stelrich y con un montón de catalanes más el servicio de contraespionaje y de propaganda exterior del régimen del régimen franquista y hubo un montón que se yo este eduardo eduardo a unos un un ministro de justicia en los años 40 con franquismo también venía de la lliga eugenio dors fue uno de los principales pensadores del nacionalismo catalán de principio de siglo que luego fue un franquista y como ellos tantos otros y además lo más lo más interesante y aquí es cuando ya llegan las miserias humanas es que los que sobrevivieron de ello en el 76 se volvieron a hacer nacionalistas es decir que hubo una especie como de de paréntesis nos salvaron el pellejo de la revolución pero ahora que llega otra vez del 75 76 se vuelven a meter a meter nacionalistas si aprovechaba de mencionar aquí la dificultad que tienen los conceptos de imperio que menciona catalán imperio español y ese conflicto que hay ahí cuando se involucra la lengua catalana con el mallorquín con el valenciano y como el imperio catalán va a unificar esos otros dos territorios que lo muestran en el tiempo como como países valencianos y eso ahí que uno no entiende bien de qué se trata eso y eso en el sentido de que esos conceptos son filosóficos o ideas son filosóficas y eso con un tema relacionado directamente a actualidad como el de la monarquía república como conectar monarquía república con imperio esas ideas que están ahí conectadas pero que presenta dificultad en un sistema filosófico para entenderla por lo menos creo yo entonces con esto de que la infanta cristina tiene una participación importante en la caixa y que un targarín en el barcelona y en el club de balombano de fútbol pero bueno todo conectado con el barcelona y eso y esa conexión de la monarquía de los borbones en barcelona que pasa si hubiera independencia que pasaría con esa monarquía que habría un emperador catalán que sería Arturo Mas no sé Arturo Mas bueno y claro el tema de la monarquía con esto que se habla con el conflicto que tiene actual la monarquía con el tema del catalán hombre la anécdota más interesante que yo creo que va a llegar a bastante más allá de la anécdota que tiene consecuencias o puede tenerlas mucho más graves de las que pensamos es el sorprendente hecho de que una infanta cuyo marido pertenece a una familia de raigambre peneuista como es el amigo Urdangarín pone su defensa en manos de roca un dirigente del partido que en este momento amenaza con romper el estado cuyo jefe y símbolo de unidad y permanencia es su padre a mi es una cosa que me llama muchísimo la atención no quiero decir con esto que roca y su bufete no sean buenos abogados no lo dudo pero por lo menos a muchos españoles por lo menos a mi nos deja perplejos es decir el partido que en este momento y no solamente eso roca en concreto es uno de los padres de la constitución que él mismo ha dicho hace unos meses antes de las elecciones cataranas entre el 11S digamos y las elecciones cataranas de noviembre él dijo que estaba a favor de la asociación catarana de la asociación es decir de la ruptura de la constitución que él redactó luego después de las elecciones y del batacazo del mini batacazo de como es que ha moderado su discurso pero en cualquier caso es una cosa realmente sorprendente el grado de vinculación de la monarquía con los poderes que se la van a cargar o que se la pueden cargar es una cosa muy llamativa yo quería hacerte dos preguntas sobre coyuntura la primera de la que tanto has hablado de la pérdida de las últimas colonias que supuso una pérdida de mercados para la industria catalana y que al muy poco tiempo después eso se solucionó probablemente en parte con aranceles proteccionistas que beneficiaron tanto a la industria catalana como a la siderurgia y al carbón quería preguntarte cómo valoró la burguesía catalana esa involución proteccionista de principios de siglo o respuesta a la nueva situación la segunda pregunta es la coyuntura de la primera guerra mundial y sus años inmediatamente siguientes que supuso una época de grandes negocios en los que el capital acumulado no se reinvirtió no se reinvirtió en bienes de equipo y en renovación de la propia industria catalana que fue la primera beneficiada del país en ese sentido quería preguntarte si has estudiado qué explicaciones o qué justificaciones dio la propia burguesía catalana de esa acción o omisión la segunda pregunta es muy complicada porque sería un asunto de historia económica que evidentemente me sobrepasa pero lo que está claro es que en los años en las primeras dos décadas digamos del siglo XX es decir hasta el 14 hasta la primera guerra mundial como luego posteriormente hasta la dictadura de Pedro de Rivera evidentemente la respuesta que dieron las industrias catalanes fue la realista de darse cuenta de que romper con España hubiera sido su suicidio porque no hubieran podido sobrevivir fuera de ella de ahí que el éxito electoral de todos esos años hasta el año 31 fue el de la lliga es decir el de la derecha oligárquica y conservadora que amenazaba con la secesión para entre otras cosas seguir disfrutando del proteccionismo y por otro no se le ocurría acudir a la secesión porque hubiera sido el suicidio suyo hay una anécdota muy interesante respecto a la actitud frente al proteccionismo de la burguesía catalana en esos años que es en el año 23 recién dado el golpe de estado de Primo de Rivera hay una frase no recuerdo ahora creo que era de Campón aunque no estoy seguro bueno hay un libro de Campón evidentemente escrito en el año 30 por la Concordia en el cual el mismo año en que dimite Primo de Rivera en el cual dice que los que trajeron la dictadura a España fueron los industriales catalanes es decir el propio el propio Campón lo dice es decir ante el pistolerismo anarquista y el desorden social que había en la España en la esa época el capitán general de Cataluña no en vano estaba en Cataluña Primo de Rivera contó con el apoyo financiero y con el apoyo de todas las instituciones catalanas para dar el golpe de estado pero hay una frase que se me escapa ahora quien fue el que la escribió de que se va a enterar ahora Santiago Alba y compañía es que Santiago Alba y compañía el duque de Alba pretendían acabar con el proteccionismo y establecer un tratado comercial muy beneficioso con Inglaterra y todos los industriales catalanes en el año 23 igual que en el tiempo del 98 y también igual que en el tiempo de 1869 cuando la guerra de los 10 años se oponían porque hubiera significado el fin de su monopolio de su privilegiada situación entonces cuando finalmente Primo de Rivera da el golpe de estado en el 23 no recuerdo ahora lo siento hay uno de los dirigentes catalanes que dicen se va a enterar ahora Santiago Alba y compañía porque gracias a Dios hemos podido traer a Primo de Rivera para que vuelva a poner las cosas en su cauce que es lo mismo por cierto encaja con lo que me has preguntado antes Iván sobre el tema de la guerra civil es decir los nazionistas catalanes han sido muy revolucionarios entre comillas mientras podían sacar réditos de ellos pero en el momento en el que veían peligrar su propio cuello fueron los que apoyaron a Primo de Rivera y por supuesto luego a Franco si bueno lo primero muchas gracias a la fundación y al ponente porque ha sido yo creo que brillante y muy ilustrativo mi pregunta es la siguiente el título era pasado presente y futuro y hablando de futuro como empezamos con la pela y terminamos con la pela que le parece al ponente esa especie de propuesta que ha hecho Boadella de tratar el tema de la secesión catalana como si esto fuese una S.A. y decir bueno os cuesta tanto y que voten no me he enterado de lo de Boadella bueno salió en el mundo este verano hizo una especie de propuesta diciendo que él creía que conociendo el S.A. y catalán que lo que iban a hacer es decir oye vamos a ver cuánto nos cuesta y si no sale caro no nos vamos ya ya porque es que claro el amigo el amigo Boadella puede decir eso pues soy un un catalán harto y por lo tanto rencoroso hacia sus propios paisanos y yo creo que es posible que hasta le satisfaría la recesión mientras que visto desde lejos es un desastre pero yo creo que eso sería una solución histórica absolutamente injusta perdón una solución histórica perdón una solución injusta no solamente desde el punto de vista actual sino desde el punto de vista histórico quiero decir si ponemos en una columna el debe y en la otra la ver pues evidentemente había que empezar a pensar en infraestructuras construidas en Cataluña desde ojo no desde hace 10 sino desde hace 500 años por poner una fecha límite pues yo creo que sería incalculable es decir no hay manera de decir tus impuestos han sido tanto y nuestras inversiones han sido tanto aparte de ello creo que una nación es una cosa un poco más seria que una cuenta de resultados a mi eso no me parece serio y luego por otro lado regresando al tema de la conversación ¿cómo me pagan ustedes el ensanche de Cataluña de Barcelona que se pagó con el esclavismo de los burgueses catalanes gracias a Cuba? es decir Cataluña es lo que es para bien y para mal y ojo para bien lo fundamental de lo bueno de Cataluña les vino porque eran parte de España si no no hubieran tenido colonias sido parte del Imperio Español etcétera etcétera es decir es imposible la propuesta de Guadella es como si uno a su propio cuerpo dice bueno mira vamos a hacer como el varón de mediado el vizconde de mediado vamos a partirnos por la mitad la mitad se queda con el pulmón derecho la otra mitad con el pulmón derecho pero ¿quién se queda con el corazón y quién se queda con el hígado? yo creo que no es una no es una hipótesis que se deba contemplar o sea sería no solamente la muerte de Cataluña sería la muerte de España el 98 sería una risa en comparación con que Cataluña y el País Vasco porque claro si se va a Cataluña el País Vasco tarda tres meses en hacer lo propio antes de ayer hablaba con un amigo mío catalán profesor que me contaba que en una reunión del claustro de profesores tenida la semana pasada una compañera le preguntó si él estaba a favor o no de la secesión y este le explicó los 500.823 motivos por el que está en contra evidentemente y la profesora le dice pues tienes razón estoy totalmente de acuerdo contigo pero me puede el sentimiento entonces no hay nada que hacer no hay nada que hacer todos los razonamientos sobran es más una anécdota que me ha pasado a mí no en dos o en tres sino en unas cuantas unas cuantas ocasiones más en Cataluña cuando he dado alguna charla o estado allí en muchas ocasiones me han dicho tanto para bien como para mal es decir tanto quien se creía lo que me estaba diciendo como quien hacía de abogado del diablo vamos a llamarlo así y me dijeron sí es muy interesante todo lo que dice usted la manipulación de la historia la creación de una identidad nacional falsificada la agitación del odio de las masas etc etc tiene toda la razón pero esto es como una pareja que se divorcia efectivamente hubo una vida en común pero llega un momento en que el odio es más fuerte y por lo tanto toda la vida en común no tiene mucho sentido y lo único que pesa es la decisión de ese momento de odio claro la respuesta mía inmediata es ya pero es que ese odio no hubiera existido si no hubiera existido todas las mentiras previas es decir tú odias a tu marido vamos a llamarlo así porque te han engañado y te han dicho que te ponen los cuernos pero es que resulta que no te ponen los cuernos es decir a los catalanes se les ha dicho los españoles llevan 500 años poniéndote los cuernos el problema es que ahora cuando se les demuestra que no es verdad que no tiene ningún sentido nada de lo que dicen ellos dicen ya pero yo no quiero divorciar es decir dan por buenas las consecuencias esto sí que es filosofía dan por buenas las consecuencias algo admitiendo que son falsas las causas y claro contra eso no hay nada que hacer es decir esto es psicología es decir es la irracionalidad absoluta es decir el número de imbéciles por metro cuadrado es infinito en Cataluña ojo y en todas partes porque la irracionalidad humana está repartida por igual en todas partes el problema el problema es que cuando a las masas envenenadas se les pone en su mano la decisión final y a mi eso me da un miedo horroroso porque las masas bueno las masas en general envenenadas o no pero las masas envenenadas que sean las depositarias de la decisión final sobre una cosa como esta es espeluznante y luego ya pongámonos pongámonos juristas si la democracia se basa en que la decisión sobre los aspectos que afectan a todo el mundo debe ser tomada por todo el mundo tomémosla a todo el mundo porque la construcción nacional de Cataluña implica la destrucción nacional de España ustedes no tienen nada que decir al respecto por eso desde un punto de vista democrático y jurídico la secesión catalana no es posible lo cual no quiere decir o sea no es posible es decir no tendría que ser posible lo cual no quiere decir que sea que sea imposible y con esto vuelvo al origen de su pregunta sobre el futuro efectivamente en la conferencia me he detenido en el presente y aquí hay tres líneas sobre el futuro que no leí que no dije que no pronuncié para dejar ya paso al turno al turno de rogos y preguntas pero efectivamente aquí hay dos preguntas que hay que hacerse sobre el futuro la primera es los obstáculos constitucionales y de sentido común españoles funcionarán es decir lo que acabamos de decir para romper España tendrán que ser los españoles los que lo digan para liquidar España y la segunda pregunta de Europa vendrán obstáculos o ayudas al proceso o al no proceso y esa es una pregunta que yo creo que todavía está sin responder porque muchas veces se dice muy interesadamente que Cataluña se saldrá de la UE cuando se pare yo no lo veo tan claro es decir que se tendrá que ir durante un tiempo por razones de técnica jurídica bueno parece parece innegable pero ustedes se creen de verdad que va a ser una especie de isla en medio de Europa durante años y años no puede ser es decir Cataluña es tan parte de Europa como es Francia o como lo es Italia no cabe en la imaginación una Cataluña fuera de la UE evidentemente no tardaría mucho en entrar en la UE entre otras cosas porque el primer país que no le vetaría la entrada sería España por lo que nos une hombre el propio gobierno español sería el primero en decir no como vamos a decir no vamos a pasar con lo que nos une a los españoles con los catalanes no creo que sería eso que fuese ese perdón el obstáculo principal y luego los intereses del resto de los europeos no creo que estén demasiado claros muchas veces los españoles prueba de nuestra impotencia pensamos que ya lo resolverá Europa cuando tenía que ser un problema resuelto por los españoles pero yo no sé dígame de verdad ¿a usted le importaría algo que Baviera dejara de ser parte de Alemania? ¿a que no? o que yo que sé que Normandía dejara de ser parte de Francia o que Lombardía dejara de ser parte de Italia seamos francos nos importa un bledo pues a los europeos les importa un bledo que Cataluña forme parte de España es más habrá muchos que dirán que se fastidien porque hombre la hispanofobia existe y no solamente eso me gustaría cuántos españoles no dirían bueno que se fastidien los ingleses o que se fastidien los franceses ante un ante un escenario similar entonces yo no creo que en Europa hubiera mucha gente que se opusiera a esto salvo por razones estrictamente pecuniarias es decir oye vamos a dejar cosas como están que detrás de Cataluña puede ir Flandes y luego detrás de Flandes va Escocia después detrás de Escocia va Lombardía detrás de Lombardía va no sé quién y al final esto va a ser si me permiten la expresión el coño de la Bernarda entonces ese puede ser ese puede ser un argumento lógico y práctico pero luego el resto yo no lo tengo claro que Europa se opusiera por principio a una secesión de Cataluña sí buenas tardes bueno yo quiero ser un poco la voz crítica no sé si el abogado del diablo yo llevo leyendo mucho tiempo estaba esperándolo mucho tiempo sobre este tema no tanto como usted pero le he dedicado bastante tiempo he llegado incluso a aprender catalán leyendo las fuentes originales o sea que también yo bueno y me gusta me gusta mucho todo lo que tiene que ver con naciones y nacionalismo yo creo que sobre el caso catalán yo no creo que todo el nacionalismo catalán ni tampoco el vasco sea despreciable no haya digamos elementos de veracidad los hay es decir y yo creo que el error de aquellos que defienden defendemos porque yo me encuentro en esa categoría la nación española es quedarse anclado en pues figuras como Arana pues como estos racistas catalanes que salen ha cambiado mucho desde eso es decir actualmente la elaboración doctrinal de la digamos podemos decir Euskal Herria en el caso vasco y de los países catalanes o solo Cataluña en el catalán pero bueno la gran Cataluña siempre está ahí siempre es como la meta final es mucho más elaborada mucho más profunda de lo que la gente piensa es decir en el imaginario del ciudadano medio español hasta hace nada los independentistas eran pues cuatro perro flautas con la bandera esta de la estrellita que quemaban fotos del rey en ratos libres pero es que va mucho más allá de eso hay todo una intelectualidad todos unos cuadros toda una cultura política vinculada a eso y sobre todo que es lo que explica el salto cualitativo y cuantitativo del independentismo en tiempos recientes toda una gente normal y corriente que era más o menos independentista lo que pasa es que o no se decidía o sencillamente lo daba por inviable pero para aquellos que defendemos los estados clásicos tenemos que darnos cuenta de que el paradigma ha cambiado es decir Francia Alemania Italia Reino Unido ya no son referentes ¿qué países triunfan? ¿en qué países se vive mejor? en los países pequeños en Finlandia los países escandinavos incluso otros como Canadá o Australia que si bien tienen un tamaño son grandes en tamaño su población es escasa es decir estamos hablando 20-30 millones de habitantes en fin o Bélgica Holanda en Cataluña se habla continuamente de ser la Holanda del Sur el paradigma ha cambiado además incluso en el tema de la lengua no es un atraso como piensan muchos quedarse con una lengua de escasa difusión porque hoy día el inglés abre las puertas en el mundo y todos estos países con lenguas pues como en Finlandia en Hungría que son lenguas como el Vasco que ya no es que sea minoritaria sino que no tienen vínculos con otras cercanas la gente se entiende en inglés y no no siente necesidad de otra cosa entonces la respuesta al desafío no puede ser pues usted es español porque Prim lo era o porque en el siglo XIX eran patriotas porque podría darse el caso de un catalanista que dijese fíjese yo lo que le voy a decir yo estoy orgulloso del pasado imperial español es más estoy orgulloso de que Cataluña haya formado parte pero ahora quiero la independencia creo que le respondemos a esta persona que le respondemos a un Vasco que nos dice pues sí, sí yo de Urdaneta de Legazpi de todos los conquistadores estoy muy orgulloso estoy muy orgulloso de que en México hubiera una nueva Vizcaya de toda esta historia bueno en fin de todos los prohombres vascongados que han servido a la corona española hablas de Lezo etcétera pero yo hoy día creo que la cultura vasca necesita de un estado propio y que hay que recuperar pues lo que ellos llaman ahora se empieza a recuperar el estado navarro ¿no? hay un autor que yo considero que es su contrapunto en el campo del nacionalismo como ensayista que se llama Tomás Urzainqui Mina o Mira no estoy seguro es un navarro que defiende pues la idea de Euskal Herria pero centrada como recuperación de la soberanía de Navarra ¿no? pues frente a ese desafío Navarra por un lado y los países catalanes por otro ¿qué decir? es decir hay dos frentes en los que se mueve en los que el separatismo se mueve que es el frente económico y el cultural ese rechazo ese rencor acumulado de unos se complementa con la percepción de otros real o irreal pero existente de que son espoliados y claro la actitud de ciertos medios digamos que no ayudan a ello es decir hay una sensación de permanente hostilidad por parte de ciertos de los medios de comunicación madrileños hacia digamos abrir o redefinir culturalmente España es decir existe cierta reticencia y hablar de términos pues como nación de naciones o incluso nación catalana nación vasca que no nos engañemos en sí pues no van más allá es decir desde mi punto de vista y lo siento si esto es un poco pesado pero es que quiero exponerlo primero para mí España es una nación política de naciones culturales es decir hay que entender que nosotros no somos Francia donde desde época alto medieval o bajo medieval al menos hay un reino hay un reino de Francia diverso culturalmente en el interior pero unificado políticamente porque al final lo que determina la nación es la soberanía política Asturias es una nación histórica es decir Aragón León etcétera y el problema en el caso de España es este también no solo que Cataluña o Euskal Herria bueno Navarra el País Vasco afirmen su singularidad es que el resto ese resto España ese magma ese estado no sé que queda ahí mutilado perdemos nuestra identidad que hay de Asturias que hay de Aragón que hay de León que ni siquiera es una comunidad autónoma separada es decir ese es para mi juicio el problema es decir hay que reconstruir el estado español y lo que es España que para mí viene a ser lo mismo reconociendo la existencia de una nación española histórica que es real que nadie puede negar denunciando la leyenda negra haciendo ver que España no es para nada un estado falcasado sino que teniendo en cuenta sus recursos y los desafíos históricos a los que se ha enfrentado es decir la amenaza turca musulmana las grandes potencias europeas la colonización de todo un mundo y como muchos estudios han puesto de manifiesto por ejemplo Philip Powell creo un autor norteamericano que denuncia como la leyenda negra fue un invento contra España como ningún otro estado ninguna potencia colonial protegió tanto a los indígenas como España pues recuperar todo ese legado recuperar toda esa esa tradición española también en el ámbito de la ciencia en fin hay muchísimos talentos olvidados que no somos capaces de reconocer pues recuperar eso pero al mismo tiempo deshacer una historia digamos unitarista de España que es la que ha hecho muchísimo daño es imposible ser español en abstracto un portugués de Coimbra y uno de la Algarve son portugueses son ambos mantienen digamos la misma continuidad lineal pero es que alguien de Oviedo y alguien de Almería no es lo mismo no es intercambiable una cosa es que todos sean españoles una cosa es que todos sean españoles pero no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo ese es el problema un momento un momento de una pseudo filosofía que además por ejemplo Asturias no es nación pero Asturias cuando la nación de Asturias es la de España ahora la nación política la nación política sí señor sí señor Asturias no ha sido nunca una nación política independientemente de España ¿cómo que no? pues cuando el reino Asturque el reino Asturque es el origen del reino español de ahora es decir ah el origen pero coño la misma linealidad que dice usted entre el de Almería y el de Nueva Segunda vamos yo no quiero discutir de esto que ya permítame permítame la verdad es que su pregunta es muy interesante lo que pasa es que como es muy larga exige una respuesta muy larga voy a intentar ser breve pero vamos a ver por ejemplo dice usted que el discurso nacionalista catalán es muy elaborado que no se que no se circunscribe el modelo sí 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 esa es la petición del principio eso lo dice usted yo le he o discurso le he oído cosas repugnantes yo creo que no que no es que no es tan 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 elaborado lo que sí es cierto es que llena muchas páginas eso es cierto se publican un montón de libros un montón de libros por ejemplo uno que he estado precisamente leyendo estos últimos días se llama de la indignación a la nación de un señor que dice que Cataluña es una nación una nación hábitat es decir como con el tema de la autodeterminación no hay mucha manera pues porque no es una colonia y como el tema de un referéndum no parece claro porque la constitución española lo prohíbe y como desde un punto de vista económico y jurídico la Unión Europea probablemente lo vea mal y como desde un punto de vista histórico no se defiende no se sostiene que Cataluña haya sido parte haya sido una haya seguido un camino nacional distinto al de España pues ¿qué me invento ahora? porque la nación es una nación habitante entonces Cataluña es un hábitat distinto de España y por lo tanto las personas que vivimos aquí independientemente de nuestro origen podemos tomar la decisión de crear una nación distinta pero es que entonces también podría decir que los Picos de Europa es una nación hábitat porque es un entorno particular dentro de Asturias León y Cantabria y que tiene una serie de cultura perdón una serie de manifestaciones culturales peculiares se come menos pescado que en llanes por ejemplo se tiende más a tirar a la oveja y hay un hay un hay un hay un hay un hay un un poco distinto en la zona de en la zona de que se yo de Sotres se distingue del bable que se habla en Cangas de Narcea quiero decir siempre podemos encontrar matices distinciones culturales lingüísticas no en las naciones no en las comarcas mismas en las provincias mismas la linealidad que decía antes que existe entre un portugués de Coembra y un portugués de del Algarve es mayor que la que existe entre un asturiano y un murciano vamos a histórica histórica bueno pero también también podríamos hablar de la de la distinta las enormes diferencias arquitectónicas y folclóricas que hay entre el oriente y el el occidente asturiano es decir siempre que cojamos una unidad más pequeña es más fácil que que encontremos menos diferencias que en una unidad más grande pero bueno vamos vamos a agrando agrando dice usted que es un discurso elaborado yo creo que no lo es es la repetición continua sobre lo mismo fíjese que me ha dicho usted la resucitación de Reino Navarra ese es un argumento nuevo ese es un argumento medieval o sea medievalizante eso es una cosa absurda entonces yo yo que soy cántabro voy a decir no no yo soy de corocota de toda la vida yo lo que yo a lo que aspiro es a la a la recuperación de las esencias nacionales cántabras empezando por eliminar el castellano yo quiero volver a hablar la lengua de corocota cosa jodida por otro lado porque no se conserva entonces puestos a a buscar en el en el pasado en el pasado modelos para el futuro en primer lugar no tiene por qué ser así de dónde se deduce cuál es la conexión lógica entre un estado pasado y un estado futuro a mí a mí que me la expliquen pero es que España también es un concepto que surge en un momento que puede acabar en otro pero precisamente precisamente ese es uno de los argumentos centrales del nacionalismo las naciones perdón de los separatistas las naciones no son eternas venga usted señor españolazo no me venga usted a decir que la esencia española es eterna y por lo tanto no puede desaparecer nunca claro que puede desaparecer qué curioso que los que niegan la eternidad de las naciones de la española están siempre hablando de la eternidad de la nación catalana que arranca con Bifredo el Belloso y llega a Artur Mas o sea justamente la única nación eterna inmutable intransferible e inembargable es la catalana que ha tenido una personalidad racial cultural y lingústica inmutable durante mil años a mí eso me parece de delirio tercera cuestión habla usted de la hostilidad de los medios madrileños perdón vamos a ir tachando hostilidad de los medios madrileños ha leído usted la hostilidad de los medios catalanes alucinante yo nunca he visto que van banderas catalanas aquí o en Santander o en Madrid y banderas españolas llevan quemadas unos cuantos cientos de miles en Cataluña desde hace 40 años y la hostilidad verbal del amigo más y de toda esta gente durante 40 años ha sido alucinante que los españoles somos unos idiotas que si no somos gente de fiar dijo una cantante hace poco una cantante que no sé ni cómo se llama cuando la manifestación de la diada dijo que ella quería ser para ser española porque no éramos de fiar usted se puede imaginar un partido español haciendo el vídeo de Convergencia Unión el partido moderado nacionalista con un tío con la bandera de España robando la cartera usted se puede imaginar a un partido no a un grupo de chalaos haciendo un vídeo que cuelguen en Youtube un partido haciendo que los catalanes con la bandera de la señora le roban a uno la cartera mientras saca el dinero en un cajero automático o sea el insulto es perpetuo pero le doy un ejemplo por ejemplo lo de los rótulos de los comercios se dice en los medios nacionales que está prohibido rotular en español y es que eso es falso como mínimo se debe rotular en catalán después puede poner y no te ponen una multa exactamente lo mismo que se saca Franco es exactamente lo mismo pero la noticia no es que se prohíbe rotular en español eso es falso no se prohíbe rotular en español como mínimo en catalán podemos no estar de acuerdo con eso de rotular solo en español exacto solo en español pero no es lo mismo es igual por lo siguiente por favor no no permítame por favor hay unos cuantos puntos por ejemplo la pregunta otra otra pregunta que había que hacerse dice que el discurso es moderno elaborado no tiene nada que ver con esas cuestiones es cierto yo lo he dicho antes ya nadie recuerda las cosas de Pompeyo General sobre la raza está clarísimo está clarísimo ojo pero tampoco hay que despreciar el resultado que eso ha ido ha ido depositándose es decir el resultado de odio a España y de complejo de superioridad que ha ido depositando todo eso y que será de padres a hijos no es despreciable que también llega ahora claro ahora llega la cuestión de la pela pero la pregunta es también Madrid es una comunidad autónoma con una renta per cápita muy superior a la de Murcia o a la de Andalucía y ¿por qué en Madrid se le ocurre decir que España no roba? ¿cuál es la diferencia entre Madrid y Cataluña siendo dos comunidades de población parecida y de renta per cápita muy superior a la media española? la gran diferencia es que en Madrid no ha habido una cosa que se llama construcción nacional es decir el lavado de cerebro masivo y sistemático para hacer creer a los catalanes que son una cosa que no son y además hacerles odiar a España entonces como he dicho antes no se puede dar por válida las consecuencias de eso y sin embargo aceptar la perversidad del camino por el que se ha llegado a eso es decir sin la agitación de odio previa ahora los catalanes dirían oye pues sabes que es un buen negocio irme de España entonces eso es lo que no se debe aceptar tercera cuestión habla de la nación de naciones que es lo mismo que no decir nada es decir cuando el amigo Anselmo Carretero inventor del término leonés por cierto socialista leonés el gran el gran el gran el gran inspirador ideológico de Zapatero lo cual dice todo por cierto este señor dijo que España era una nación una una nación de naciones porque existen una serie de peculiaridades culturales de costumbres y lingüísticas que no la hace una una nación uniforme cierto Francia es una nación de naciones Inglaterra es una nación de naciones Italia en Italia hay 45 dialectos tan separados entre sí el Reino Unido ellos hablan abiertamente ¿qué lengua regional es oficial en Europa aparte del gallego el vasco y el catalán ninguna ¿no? la opción falsa del nacionalismo en España lengua igual a nación yo no estoy de acuerdo en ello perdona son los nacionalistas catalanes los que lo hacen ya lo sé no los españoles serbiana del polska es todo nacionalismo alemán pero en el caso del Reino Unido ellos hablan de naciones ellos dicen yo soy inglés yo soy escondés todos son británicos nadie habla de ese es un caso clarísimo de una serie de previas naciones de previos reinos que pactan en el año 1707 vamos a unir ¿qué pacto hay que pueda ser revocado entre Cataluña y el resto de España? ¿cuándo Cataluña un parlamento catalán ha firmado un act of union con otro parlamento español para formar el reino? ¿no lo hay? el parlamento español es que los reinos antiguos Castilla Aragón etcétera se han disuelto es decir ya no existe pero es que las naciones europeas vamos a ver ¿cómo se pasa del mapa bajo medieval de pequeños lujados de pequeñas entidades a la actual de pocos estados? decir que Alemania es una nación de naciones no es decir ninguna mentira es que Baviera pero entonces la pregunta es si eso si el argumento de la nación de naciones sirve para fragmentar la España actual ¿por qué no Francia? ¿por qué no Alemania? todas las naciones son nación de naciones si mezclamos como ha dicho el señor Bueno el concepto nación política con nación cultural lo he escrito en un par de equipo así que lo siento mucho claro es que siempre habrá siempre habrá un matiz todas son nacionales todas todas son o sea todas son Portugal no lo es ¿cómo que no? ¿dónde están las naciones originales que forman España? ¿dónde están por ejemplo los Asturis? los Asturis no son los Asturianos no, no ya lo sé ¿por qué hablar de nación étnica o nación política? no, no nación política el reino de Asturias pero entonces nación de naciones no significa nación política de naciones políticas significa nación política de grupos claro dígame una nación que no sea así claro nación política y hay una es que ha mencionado usted Francia por ejemplo Francia ha dicho es que no somos Francia Francia ha sido un reino un reino un reino un reino un reino nacionales y de fueros y de legislaciones de fronteras interiores y de todo tipo de fragmentaciones señoriales y tal era muchísimo mayor que en España muchísimo tanto es así que se las tuvieron que cargar hasta simbólicamente con el nombre de los departamentos todos del mismo tamaño para que una persona a caballo pudiera llegar desde la capital hasta cualquiera de sus límites en un día y totalmente ajenos a la historia ninguno de los departamentos de Francia de hoy conserva ninguna referencia a la historia previa son el Loire es decir el río Eure y el río Loira las bocas del Ródano o los Pirineos Orientales es decir ahí se cargaron hasta simbólicamente hasta terminológicamente eso pero la guillotina luego si Francisco I Francisco I en el siglo XVI es rey de Francia Carlos V no es rey de España es rey de Brasilia rey de Aragón etcétera porque eso que no hay una insidora pero es que eso es una acumulación eso pasa lo mismo lo pasa lo mismo en todos los países Francisco I sería rey rey de Francia y de Navarra claro y de Navarra y de otros muchos sitios vamos a pasar a otros porque si no es una solución de pie siguiente bien muchas gracias me parece muy oportuna la referencia que hace unos minutos hiciste a la canción Imagine de John Lennon pero no solamente la cantó Zapatero con Kofi Annan sino que la cantó el pueblo español cuando se tiró a las calles contra el terrorismo de Tarra y el himno de defensa de la vida y supuestamente acusatorio contra los terroristas el himno era la canción Imagine lo digo porque en estas mismas calles de Oviedo la canción que se oía por el sistema de megafonía era la famosa canción la cancioncita esta de Imagine levantando las manos algunos se las ponían en blancas y entonces la pregunta va dirigida en el sentido de donde puede estar la reacción sana obviamente ante todo este despropósito que es la liquidación de España inminente inminente que está ahí a la vuelta de la esquina y de que de donde puede surgir cuando en realidad la obra de España como nación ha sido siempre una obra popular una obra del pueblo una obra de la gente ante el gran fracaso de las élites de esta nación que siempre se han apuntado al sol que más calienta pues le respondo a usted a la vez que sigo respondiendo en la misma respuesta a me quedan cinco o seis o seis asaltos que me gustaría librar pero en fin no puede ser esto cuál es la solución a esta cuestión dice y me quiero referir a lo que he dicho antes sobre que la cultura vasca por ejemplo que hay gente que pueda pensar que la cultura vasca necesita un estado propio para conservarse ha dicho eso antes a mí me llama la atención el afán neotribal en un mundo en el que eso ya no tiene sentido ojo para mal yo no soy de los que piensa que para bien a mí el mundialismo me da un miedo espantoso porque considero que un estado rubeliano universal con los medios de control y de comunicación que hoy a mí es la pesadilla de las pesadillas yo considero que la existencia de las de las naciones y de las distintas soberanías es muy buena es muy buena entre otras cosas porque responde a la realidad de las cosas el hecho humano es variado gracias a Dios que lo es y es culturalmente variado es lingüísticamente variado es jurídicamente variado y es religiosamente variado por lo tanto un estado un estado mundial este melting pot general al que vamos a mí me da pavor entonces nos encontramos con que personas que por su estilo de vida por su forma de pensar por todo no se distinguen en nada de un ciudadano de San Francisco y de otro de Birmingham pretendan convencernos que lo que ellos aspiran es a conservar una serie de esencias que es que ni conoce es decir ¿cuántos nacionalistas catalanes conoce usted que tengan el menor interés en leer a Verdaguer por poner un ejemplo? Absolutamente ninguno a ellos la cultura catalana les importa un pimiento es decir el grado de desarraigo cultural y civilizatorio de los catalanes y de los vascos es equiparable al de los que viven en Harlem en Nueva York la prueba está en que hay vídeos de grupos vascos de grupos grupos musicales quiero decir con canciones con letras superagresivas contra España cantadas en inglés a ritmo de rap entonces a mí francamente me deja perplejo que me intenten argumentar que eso responde a un deseo de garantizar la pervivencia de una cultura minoritaria cuando justamente perdón de una cultura minoritaria perdón de una cultura pequeña de una cultura pequeña cuando justamente lo que va a pasar por encima de ellos antes que sobre las culturas grandes es el mundialismo es decir el euskera va a desaparecer mucho antes que el castellano no me cabe la menor duda y no me alegro de ello no me alegro pero justamente ¿cuál es la garantía de éxito de un estado de tres millones de personas hablando monolíticamente euskera en el mundo en el que se les va a pasar por encima los chinos por poner un ejemplo simplemente el día que China andar y se va a acabar todo y toda esta discusión de galgos y podencos no sirve absolutamente para nada es más es el suicidio de España el suicidio occidente el suicidio del mundo vamos a a llamarlo así ¿no? y entonces esta discusión a mí es como el cuento de los galgos y los podencos no, es que mi paradigma es el estado navarro no, yo es que lo que quiero es un estado nación ¿de qué me está usted hablando? ¿de qué me está usted hablando? si todo esto va a desaparecer por completo y luego además ¿dónde está la ecuación necesito un estado para conservar mi cultura? ¿está la lengua vasca o la lengua catalana en peligro por el mero hecho de pertenecer a España? según ellos sí pues yo me quedo pasmao la única lengua que está en peligro de Cataluña es el castellano que no se lo dejan enseñar a los niños a los niños de padres castellanos que hablan castellano en casa luego justamente el argumento es exactamente el contrario la cultura entre comillas no me gusta esa palabra que está en riesgo de desaparecer en Cataluña no es la catalana una pregunta por favor los niños y los inmigrantes y los americanos que van a estar venidos a zonas que pertenecieron al imperio español como California y Nuevo México ¿tienen derecho a ser educados en español? ¿tienen derecho los filipinos a ser educados en español? ¿tienen derecho? ¿tienen derecho? ¿tienen derecho? claro ¿tienen derecho? si nos ponemos por el timbre pero es que la pregunta es muy tramposa es muy tramposa ¿por qué? porque porque la si ahora viene de aquí una inmigración repentina y masiva de argelinos y hubiera un porcentaje de argelinos notable aquí ¿no? ¿había que enseñar a esos niños en argelino? pues evidentemente no porque llegan a un sitio en el cual desde hace 1500 años se habla castellano bueno perdón las distintas variantes del castellano del catalán o de lo que sea ellos tienen que adaptarse a las lenguas que se hablan allí por supuesto en su casa hablan lo que les da la gana pero en su relación con las instituciones tendrá que ser a través de la lengua que se habla allí pero es que en Cataluña no ese es el caso en Cataluña no es una llegada de repente de inmigrantes de fuera que hablan una lengua extranjera no es verdad ¿eh? pero es que en los años 60 ¿sabéis que un momento un momento pero es que bueno la presencia de los castellano hablantes en Cataluña es muy anterior a la inmigración del tiempo de Franco como prueba el hecho que si entra usted en la biblioteca que le he dicho antes verá que en el siglo XIX el 99% de los periódicos estaban escritos en castellano en el siglo XIX ¿eh? bueno nada así no podemos seguir entonces dejamos esto y hasta si quieren si quieren dejamos aquí ya la ¿no? ¿tuvo bien? me gusta revisar ese concepto ¿verdad? que nos puso de moda azul y me dice que usted tuviera un poco de ideas para el mismo tener derecho que es una identidad que le desborda con concreto entonces por aquí no se va por hablar bueno pues con esto lo dejamos aquí un aplauso muchas gracias para los medios